Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, hola a todos, hola a todas. Estamos muy contentos porque hemos organizado esta actividad desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología y ha tenido como bastante respuesta, así que bueno, esperemos que sea provechosa para todos. Esta es una actividad que estamos organizando desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad y la estamos haciendo en el marco del PAMEG. El PAMEG es un programa de mejoramiento académico que se hace aquí en la facultad y que se dedica justamente a mejorar pensando o enfocando el tramo del ingreso y del egreso de la carrera. En esta ocasión, esta actividad que hemos organizado enfoca sobre todo la problemática del egreso y pensando en el egreso, enfoca específicamente la cuestión de la formulación o el proceso, el primer momento del proceso de producción de una tesis de licenciatura. Pensamos que una tesis de licenciatura, que es una experiencia particular, singular, única, porque no se parece a un cursado, no se parece a las experiencias que ustedes vienen haciendo en los años previos, es un momento y es un proceso de mucho desafío en el cual ustedes van a tener que tomar decisiones, van a tener que elegir director, van a tener que construir un tema, y sabemos que tienen como muchas necesidades y demandas en relación a este proceso. Así que, esta actividad que básicamente la ha pensado y la ha coordinado Micaela Rieta, que trabaja conmigo en la secretaria, la hemos pensado como un conjunto de herramientas muy prácticas, muy pensadas para específicamente el alumno de esta facultad, que a ustedes nos permita ir tomando decisiones con más datos, con más fundamentos, y que nosotros la tomamos también a esta actividad como un acompañamiento en este momento, en este momento de decisión de toma de la tesis que es tan fundamental para ustedes. Esta es una actividad que nosotros habíamos pensado como mucho más amplia, pero no la pudimos hacer por el contexto COVID, pero de repente el contexto que es un límite, también un poco resignifica las herramientas, porque es como decir, bueno, tenés que empezar una tesis y no estás tan solo, digamos, aunque no puedas salir de tu casa, porque aquí hay una instancia en la que algunas herramientas se van a presentar. Las personas que van a trabajar en este encuentro son personas que yo quiero mucho, súper potentes, súper formadas, gente muy inteligente. En primer lugar va a abrir esta presentación Micaela Rieta, que va a hablar de los aspectos reglamentarios, y que también les va a presentar una base de datos de eventuales directores, con toda una serie de definiciones de áreas, temáticas, etcétera, que para ustedes pueden ser útiles. En segundo lugar va a ser una presentación Natalia González, que es la directora de la Biblioteca de la Facultad. La presentación de Natalia va a estar enfocada a cuáles son los recursos bibliográficos a los que ustedes pueden acceder digitalmente para empezar a pensar, fundamentar y formular y delimitar su problemática de tesis. Y en tercer lugar les va a hablar Marcele Gamini, que es una profesora con mucha trayectoria en el campo de, tanto de los seminarios de elaboración de tesis, como de las metodologías en el campo de la comunicación social, de las metodologías de investigación, que les va a dar como algunas herramientas para empezar a pensar ya la definición de una problemática de tesis. Pensamos que son tres aspectos convergentes, pero todos sumamente importantes para que ustedes puedan transitar mejor el momento de iniciar la tesis, por un lado lo institucional, por otro lado lo bibliográfico, y por otro lado lo teórico y lo metodológico, y entonces por eso pusimos estas tres instancias juntas, digamos. Bueno, presten atención, les recomiendo mucho la presentación de estas tres personas, aprovechen el encuentro, y les cedo la palabra a Micaela Arrieta, que es la persona que ha estado como diseñando, formulando y habilitando toda esta instancia pensada para ustedes. Bueno, muchas gracias Fabi por esa presentación muy generosa. Bienvenidos a todos y a todas. Para nosotras es un placer la cantidad de inscriptos que tenemos en este taller, nos damos cuenta de que hay una demanda y una necesidad en el tema de la elaboración del trabajo final de grado. Yo me voy a basar en darles algunos lineamientos reglamentarios del trabajo final de grado, y después presentarles una base de datos, un instrumento, una herramienta que hemos elaborado en el PAMEG en el año pasado, que ustedes no han tenido acceso porque no se ha difundido por la pandemia, este taller estaba pensado con anterioridad, no lo pudimos realizar, por eso hoy en este espacio la vamos a sociabilizar entre todos y todas, y después se las puedo mandar por mail, por supuesto, a todos los interesados que pueden estar presentes en este taller y no pudieron asistir, y también vamos a solicitar a la Secretaría de Académica que le pueda dar difusión. Bueno, en primer lugar, para que tengan en cuenta todo lo que es el trámite de registro y administración del trabajo final de grado, está a cargo de la Secretaría Académica de la Facultad, ¿sí? Para recordar algunos requisitos, recuerden que este trabajo puede ser realizado de forma individual o grupal de hasta tres integrantes, que pueden pertenecer a orientaciones diferentes. Por otro lado, recuerden que tienen tres modalidades para encarar el trabajo final de grado, pueden realizar una investigación científica, pueden presentar y trabajar sobre un producto de comunicación, y en tercer lugar, un proyecto, que vendría a ser más en el campo de la intervención de la comunicación social. Cualquier inquietud en relación a la reglamentación y presentaciones, la facultad en la página web presenta una wiki donde ustedes tienen toda esta información y más detallada con los reglamentos y requisitos que los chicos de académica responden diariamente, la pueden consultar por si alguno tiene alguna duda más específica. Ahora voy a comenzar con algunos requisitos del director y directora para elegir para el asesoramiento, que ese es el rol que cumple el director y la directora. Para ser director y directora tienen que, los profesores tienen que tener un cargo de profesores titulares o adjuntos, ¿sí? Y pueden pertenecer a la facultad nuestra o a cualquier unidad académica de la Universidad Nacional de Córdoba, o de otras universidades públicas o privadas del país. Esto, por supuesto, quiero aclarar que la base de datos que les voy a presentar a continuación está remitida netamente a los docentes de nuestra casa de estudios. Eso no quiere decir que ustedes puedan elegir cualquier otro director o directora de otra unidad académica por el campo o por el área temática que ustedes eligen para trabajar el tema de investigación. Como en nuestro caso particular, el reglamento nuestro de tesis, y contamos con una base de datos de alrededor entre 80 docentes titulares y adjuntos, es decir, una escasez de recursos para la cantidad de estudiantes que requieren la dirección del trabajo final de grado, es que este reglamento posibilita que profesores asistentes, que serían los ex jefes de trabajos prácticos, puedan dirigir sus trabajos y tienen que tener una antigüedad en su cargo de tres años, además de antecedentes de investigación o de extensión específicos. Para lo cual no queda solamente remitido estos 80 titulares o adjuntos que puedan dirigir, sino que también se amplía porque tenemos una base de datos de alrededor de 240 docentes en la casa, en condiciones de poder dirigir sus trabajos finales. Por supuesto que ustedes pueden elegir docentes de nuestra facultad o de cualquier otra universidad, siempre y cuando cumplan con estos requisitos. Paso al rol de codirector o codirectora que, como bien no sé si saben, no es un rol obligatorio en la presentación, pero cumple el rol de colaborador en este proceso de elaboración de trabajo final de grado. En este caso los requisitos que anteriormente nombre no son obligatorios, es decir, no tienen que tener un cargo docente, sino que deben cumplir con algunos antecedentes profesionales, laborales e idoneidad, para lo cual la Secretaría Académica es quien va a evaluar y aprobar esa postulación. Ustedes en ese caso tendrían que presentar una nota dirigida a la Secretaría Académica juntando el CV de la persona que ustedes hayan elegido para codirector o codirectora en caso de que ustedes así lo requieran. Como hemos venido viendo hace un montón de años, es muy complicado la búsqueda de un director a una directora, por ahí nos remitimos y nos encerramos solamente en contactarnos con los titulares de cátedra o con los profesores que solamente hemos cursado. Por eso nosotros hemos elaborado, el año pasado, una base de datos, que a continuación les voy a compartir. Esta base de datos, por supuesto, se puede ampliar, no fue obligatoria la respuesta de los docentes, por eso es una base de datos que hoy cuenta con 52 docentes. ¿Qué es lo que nosotros quisimos reunir aquí? Los profesores, las cátedras que hoy tienen a cargo, los proyectos de investigación y extensión que ellos dirigen o integran, o están colaborando, y les solicitamos que nos pudieran describir brevemente cuáles serían las áreas temáticas en las cuales ellos como docentes tienen su expertise y su campo de acción para poder dirigir esos trabajos finales. También en esta base de datos ustedes encuentran lo que es la categoría de docente e investigador, que eso es, aparte del cargo docente, en el Sistema Nacional de Investigación Docente, cuál es el cargo que ocupan, y un mail de contacto. Esto, por supuesto, tiene consentimiento de todos los docentes que están en esta base de datos. Nuestro compromiso es continuar ampliándola. Vamos a volver, después de este taller, de acá a fin de año, solicitar que los docentes que no nos enviaron la información en su momento puedan sumarse. Esto no quiere decir, chicos, que en esta base de datos, que las voy a mostrar para abajo, son solamente estos docentes los que pueden dirigir. Pueden dirigir un montón de docentes que hoy no encuentran en esta base de datos, pero este instrumento se los voy a compartir para que ustedes al menos puedan filtrar, por ejemplo, si les interesa un área temática, acá, la base de datos te permite que ustedes puedan filtrar si les interesa la comunicación política, entonces filtramos todo lo que tiene que hacer con ese campo temático, y ustedes de aquí filtran y les sale el docente, la cátedra que está a cargo y sus mails de contacto. Me parece que este instrumento puede acompañarlos y ayudarlos en esta búsqueda, de dirección en este trabajo, que es, digamos, la última herramienta académica que integra al que se les solicita para poder graduarse. Y además, bueno, aprovecho esta oportunidad para decirles que no solamente para la búsqueda de director y directoras, sino que también los que estén interesados en conformar o integrar proyectos de investigación o extensión, esta base de datos también les permite ponerse en contacto con el docente para poder incorporarse si es de su interés. Bueno, cualquier duda y consulta al respecto, siempre la secretaría está disponible para poder ayudarlos y acompañarlos, así como para buscar directores, o si ustedes necesitan alguna sugerencia de algún campo temático para su área, nosotros podemos asesorarlos. Yo la base de datos de todos los inscritos les voy a estar sociabilizando, esta herramienta, como así también todos los instrumentos que les pueda ayudar en este proceso y en este camino que están transitando. Muchas gracias. Ahora, bueno, Nati, te doy la palabra. Bueno. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a este taller. Primero agradecer a la presentación de Fabi, gracias por convocarme, por convocar a la biblioteca para compartir algunos de los recursos que tenemos y que a ustedes les pueden servir en este momento para comenzar con su trabajo final. Yo les voy a hablar justamente de recursos y fuentes de información, todo en acceso abierto, para que ustedes puedan explorar temas y puedan buscar bibliografía. Bueno, les voy a compartir pantalla. Bueno, para empezar, así como para introducir, todos sabemos que Internet nos cambió completamente las formas y nuestras prácticas en las búsquedas de información y han surgido todos estos conceptos por los que atravesamos en el momento en el que queremos buscar algún tema para resolver alguna necesidad de información. Y bueno, ¿cómo salimos de esto? Tenemos que generar estrategias de búsqueda bien concretas para poder llegar a resultados más reducidos en cuanto a la cantidad de información que nos da Internet. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, los profesionales de la información trabajamos construyendo estos sistemas de recuperación de la información que son básicamente bases de datos que se construyen a partir de un análisis documental o de contenido que se hace de los documentos que nos llegan. Una vez que analizamos estos documentos, digamos, los desmenuzamos en cuanto a su contenido, y ese contenido luego lo indexamos en bases de datos para hacerlos accesibles a cualquier usuario, y esto se traduce en lenguajes documentales. Por eso siempre es importante cuando tengan dudas en las búsquedas que nos escriban a la biblioteca para que nosotros los orientemos en cuanto a esos lenguajes documentales que utilizan las distintas bases. Ese es un concepto general. Y luego el otro concepto que tienen que tener claro, que es el acceso abierto. El acceso abierto hoy es un movimiento a nivel mundial que surge con el objetivo de democratizar la información que circula en Internet. La información científica, sobre todo. Su premisa principal es que el conocimiento es un bien público y que todas las personas tienen que poder hacer estas tareas que aparecen acá en la pantalla. Leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir todos los artículos y los documentos que circulen en Internet de acuerdo siempre a permisos que el autor le otorga a través de licencias. En Argentina tenemos una ley de acceso abierto y en la UNC tenemos políticas institucionales de acceso abierto. Así que este es un concepto muy importante para que ustedes conozcan. Vamos a entrar a los grandes recursos. Bueno, Google. No puedo dejar de hablar de Google porque hoy en día, por lo menos una vez al día, todos entramos y googleamos algo. Y Google, a pesar de ser una de las grandes fuentes de información, no es una base de datos, sino que lo que Google hace es index. Un gran índice de páginas web hace Google. Entonces, por ahí, por eso, cuando nosotros buscamos algo, nos trae tantos resultados. Porque indiza, no, no indiza Google, perdón. Hace grandes índices de páginas web de servidores. Pero bueno, Google tiene algunas herramientas para poder hacer estas búsquedas un poco más simples y que tengamos mejores resultados. Estos son los operadores booleanos. Yo les voy a mostrar ahora cómo funcionan y, bueno, para que ustedes vean ejemplos. Vamos a entrar a Google. Y acá vamos a hacer una búsqueda general como las que hacen todos y después yo les voy a mostrar con operador cómo se reducen los resultados. Vamos a poner comunicación política en Argentina. Y acá vamos a ver que me está arrojando un número abismal de resultados. Nadie puede ponerse a revisar todos esos documentos en Google. El primer consejo es que usemos comillas. ¿Por qué? ¿Qué hace la comilla? La comilla te hace una búsqueda literal de la frase que vos estás poniendo en la caja de búsqueda y miren cómo se reducen los resultados. Si bien es un número muy grande, ya ahí nos está dando una muestra mucho más pequeña de lo que nosotros estamos buscando. Otros operadores son el AN, el ON, el NOT y el NO. Vamos a hacer una búsqueda. Yo desde ahora en más todo lo voy a buscar con comillas porque ya hemos visto cómo se reducen los resultados. Entonces voy a poner análisis semiótico entre comillas más discurso yo acá le estoy diciendo con este operador con el uso del más que me busque todos los documentos que tengan estas dos terminologías así literales como yo las estoy poniendo. Le damos enter y fíjense que poco me trae y me trae artículos académicos. ¿Sí? No me trae resultados que a mí no me vayan a servir. Esta misma búsqueda la podemos hacer con el NO. Le vamos a agregar el signo menos entonces yo lo que le voy a decir que me busque todos los documentos que tengan el término análisis semiótico pero que no tengan discurso publicitario. Y ahí lo vemos y fíjense que no me trae más los documentos que decían discurso publicitario. ¿Sí? Esas son unas herramientas y el último operador que vemos es el OR. El OR nos busca términos similares. vamos a poner análisis semiótico por análisis del discurso. Acá yo le estoy diciendo que me traiga uno o el otro. ¿Sí? Bueno, entonces ahí vemos los resultados. Estos operadores que yo les muestro acá se los muestro porque los pueden usar en todos los recursos que yo les voy a mostrar ahora. ¿Sí? Y les doy unos tips que tiene Google también que nos permite buscar por tipo de documento. Entonces yo, por ejemplo, ponemos y le traigo dos puntos PDF y un término. Bueno, escuela pública. Y fíjense que los resultados todos me traen solo documentos en PDF. Este tip que tienen acá lo pueden usar con distintos tipos de documentos que ustedes quieren ver. Si quieren ver páginas web, si quieren ver documentos en Word, esto les sirve para todos. Después tenemos otro que nos trae solamente conceptos y definiciones. Entonces le ponemos define, ejemplo, comunicación. Y fíjense que solo nos trae definiciones. Estos son útiles cuando ustedes están rastreando algún tema y quieren ver distintos conceptos pueden hacer este tipo de búsquedas. Y si no, la última es una búsqueda que solo nos va a buscar en títulos. Esto sirve cuando tienen algún libro que están buscando. Entonces ponen un título, usamos las comillas, ponemos semiosis social, que es un libro que todo el mundo conoce. Y acá me va a buscar documentos, fíjense, que tengan el nombre del libro que yo estoy buscando. Todo esto sirve en todas las bases que vamos a ver. Bueno, esto es para Google. Vamos a pasar ahora a lo que es el Google académico, que es más específico, básicamente funciona igual que Google, pero con la diferencia que el Google académico solo nos va a traer resultados de documentos, ya sean tesis, libros, PDF, todos documentos científicos y académicos. No nos va a recuperar la gran cantidad de documentos que nos recupera Google. Este es el Google Scholar, siempre traten de usarlo estando con su cuenta Google porque de esa forma pueden utilizar todas las herramientas. Yo ahora les voy a mostrar por ejemplo, un ejemplo, si yo pongo Facebook acá, van a ver que yo desde Google académico no puedo ingresar a la red social. Acá solamente me va a recuperar todos documentos que estén hablando de Facebook, o sea que el contenido del documento es Facebook. ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene interesante Google Scholar? Además de que solo nos va a recuperar estos documentos, tiene esta pequeña columna acá que nos permite seguir achicando nuestras búsquedas. Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda de un tema. Escribí mal. Bueno, acá nos va a dejar, fíjense, el número de documentos que me trae es mucho más chico que si yo pusiera esto en Google en común. Bueno, desde acá lo que yo puedo hacer es pedirle que me traiga solo los documentos de 2020 o de distintos años. Acá le puedo decir que me traiga documentos de 2016 al 2020 por ejemplo, y ahí voy a achicar más mi búsqueda. Le puedo seguir pidiendo que me los ordenes por relevancia, que en realidad estas dos facetas que tiene acá no son muy importantes porque la relevancia en Google en realidad no la da por la importancia del documento que me devuelve, sino por la cantidad de veces que aparece la palabra que yo estoy buscando dentro del documento. Entonces la relevancia para nosotros no sería relevante. Bueno, y acá le podemos pedir que nos den cualquier idioma o buscar solo páginas en España. después después tiene acá estos dignitos que son sumamente interesantes, por ejemplo acá de este artículo me está diciendo que tiene cinco versiones, yo puedo ir a ver las cinco versiones de ese mismo artículo. Después le podemos pedir que nos dé artículos relacionados y esta que es muy interesante que acá nos va a dar las comillas esas nos van a dar la forma de citar el documento. Eso es bastante interesante porque miren nos da el formato de la cita en tres citas distintas para sociales y humanidades siempre se utiliza la APA es la que más se recomienda usar y bueno como consejo siempre entren a la página de las normas APA porque no suelen estar bien citados acá los documentos suelen por ahí venir con algunos errores así que siempre hay que corroborar y de esta estrellita lo que yo hago es guardar mi búsqueda en mi biblioteca por eso siempre está bueno estar logueado yo le doy click en la estrellita y después voy a mi biblioteca y fíjense acá yo tengo todos los artículos que estuve buscando en Google Scholar bueno esto básicamente se recomienda cuando ustedes están haciendo la tesis siempre hacer una exploración general en lo que es Google para ver los documentos que arroja y después venirse ya directamente a trabajar con documentos científicos Google Scholar recolecta de Google y trabaja igual que Google digamos no tiene base de datos sino que tiene índice pero bueno sabemos que que busca solo documentos en PDF y no me va a traer anuncios esto como nos trae Google después tenemos esta herramienta que se llama Google Entrends que es una herramienta que la pueden usar para buscar temas y para ver sirve mucho para buscar temas y ver de qué se está hablando es una herramienta muy útil para comunicadores porque acá ustedes pueden ver la agenda mediática de qué están hablando los medios y lo pueden ver en una línea de tiempo que puede ser hacia el pasado no hacia el futuro pero sí en el presente y podemos ver tendencias eso es lo importante que tiene esto yo les voy a mostrar vamos a entrar a nuestro país Argentina y vamos a hacer una búsqueda vamos a poner estoy con el tema de los femicidios chicos femicidios y acá nos va a mostrar fíjense que interesante cómo nos muestra cuáles han sido los momentos en los que el tema femicidios ha sido más relevante y ha tenido mayor cantidad de de búsquedas en Google esta herramienta está buena para ver estas tendencias pero bueno tiene un defecto que es la muestra nunca nos dice de dónde toman las muestras en realidad lo toma de Google de la cantidad de búsquedas que se hacen en Google pero nunca nos termina de especificar exactamente cómo hace ese muestreo acá le podemos pedir que nos muestre las últimas cuatro horas por ejemplo para saber si hoy se habló o no fíjense que los femicidios son un tema que se busca bastante y hay otra herramienta que tiene acá es que nos muestra por provincias ¿sí? nos va mostrando los porcentajes la cantidad de veces que se buscó el término por provincias y tiene interesante que podemos hacer comparaciones con términos por ejemplo podemos poner aborto y acá podemos comparar términos que esto les puede servir cuando ustedes hacen sus trabajos fíjense la diferencia entre un término y otro estamos viendo las últimas cuatro horas todo lo que se vio y acá lo vamos viendo por provincias más abajo ya nos muestra búsquedas relacionadas que podemos ver también por provincias cuando ponemos acá esta herramienta que dice tendencias de búsqueda acá nos va a dar un pantallazo general de lo que se estuvo buscando por google durante el día y lo que tiene de bueno es que ustedes de acá ya pueden ingresar directamente a los distintos artículos que aparecen acá bueno esa es la importancia que tiene google en tren que les puede llegar a servir a ustedes para sus tesis otra cosa que les quiero mostrar son estos metabuscadores que son sumamente interesantes y una buena alternativa a google los metabuscadores son como dice acá buscadores de buscadores o sea estos metabuscadores funcionan buscando en yahoo en bing en google y nos traen los resultados pero de una forma que es mucho más organizada de lo que nos trae google yo se los muestro para que ustedes vean este es el buscador y desde acá arrancamos dándole pidiéndole que nos traiga artículos en español hacemos una búsqueda la misma que hicimos en google y fíjense que interesante como nos por empezar se acuerdan el número de google bueno miren acá solamente nos trae 45 resultados y además esos 45 resultados me los va acomodando por carpetas me los sistematiza y me los organiza mucho mejor que google entonces yo acá ya puedo ver realmente qué es lo que me interesa y qué es lo que no me interesa y los documentos son mucho más esto también recupera documentos que son libros hacen unas búsquedas más específicas no tan superficial como las búsquedas de google sino que esto ingresa un poco más en lo que es la web profunda este buscador y tiene de interesante y gráfico esta forma de presentación donde a partir de los colores y el tamaño y el tamaño de las casillas que me va mostrando es la importancia de los resultados que arrojó mi búsqueda ¿sí? tiene esta forma y además tiene esta torta que básicamente es lo mismo que lo anterior solamente que acá me pone un tema general y me va describiendo cuáles son los documentos sobre ese tema que me aparecieron en mi búsqueda acá también utilizan los operadores booleanos y son muy prácticos para la búsqueda yo recomiendo mucho el uso de este metabuscador porque arroja búsquedas mucho más específicas y permite hacer búsquedas más estratégicas que en Google les va les va a facilitar a la hora de buscar documentos otro buscador es Viznar pero este buscador lo que tiene de interesante es más empresarial es un poco más empresarial ahora les voy a mostrar este buscador yo no lo recomiendo mucho porque tiene prácticamente casi todo en inglés y es muy difícil encontrar documentos me trae muy pocos documentos si bien son de calidad pero me trae pocos lo que tiene bueno esto es que me los divide en todos los documentos me divide noticias de lo que yo estoy buscando y me divide lo que es investigación de lo que se está haciendo y a su vez tiene esta columna donde yo puedo seguir refinando mi búsqueda puedo ir a medios de comunicación y ya tengo acá mucho menos 18 resultados acá acá me pide podemos refinar por fuentes y tiene esto una vez que él trae los resultados sigue buscando sigue sigue buscando y después me pregunta si yo quiero agregar más resultados ignora vamos a ignorar porque si no nos va a llenar acá me pide el tipo de documentos y me trae y además tiene esta herramienta que es como el anterior donde me da esta torta con los documentos sistematizados en esta representación bueno esos son los dos metabuscadores que yo que nosotros usamos en la biblio y que nos dan buenos resultados para las búsquedas bueno ahora vamos a entrar a lo que son los recursos de la UNC este es nuestro caballito de batalla nuestro RDU bueno el RDU es el repositorio digital de la Universidad Nacional de Córdoba en el RDU vamos a encontrar almacenada toda la producción científica y académica de los investigadores este repositorio se creó en primera instancia para que los investigadores publicaran sus producciones cuando recibían subsidios del Estado luego cuando se reglamentó la ley y se crearon las políticas de la UNC esto se hizo se amplió hacia los docentes estudiantes estudiantes y estudiantes de posgrado por lo tanto ustedes cuando egresen y pidan cuando empiecen con su trabajo o cuando estén por presentar van a tener que pedir su libre deuda de biblioteca y junto al libre deuda se les entrega un formulario donde para que ustedes autoricen la publicación que en realidad es una formalidad porque por ley digamos están no obligados pero bueno en cierta forma un poco así obligados a que su trabajo final se publique en el repositorio con lo cual ustedes ya se reciben con una publicación hecha ¿sí? Vamos a verlo y les voy a mostrar por qué me parece interesante no me voy a loguear para que ustedes lo vean como lo ven ustedes entramos al RDU simplemente se google a RDU y nos va a traer nuestro repositorio a comunidades y colecciones y acá buscamos buscamos facultad de ciencias de la comunicación y acá tenemos distintas carpetas donde tenemos alojados y archivados ya los artículos todas estas colecciones que ven acá no se les recomiendo que entren porque todavía eso no está sistematizado eso se ha hecho una migración desde Cigeva o sea donde cargan la producción los docentes hacia el RDU desde el año 2013 pero falta sistematizar y que quede bien falta hacerle todo lo que es el análisis documental que yo les contaba al principio acá tienen la carpeta de grado y acá van a ver las tesis las últimas tesis están cargadas aproximadamente desde el 2018 en adelante a partir del año pasado habíamos puesto un servicio en la biblioteca que era la carga en el RDU a demanda pero bueno por el tema COVID se cortó así que tienen estas tesis acá que les puede llegar a servir a ustedes para buscar antecedentes de los temas que ustedes quieran trabajar a ver si ya se trabajó si no se trabajó pueden leerlas entramos a cualquiera y acá vemos que tiene un pequeño resumen fíjense acá tiene un montón de videos se cargan los videos y todos los anexos que traiga el trabajo simplemente cliquen acá y ya pueden entrar y leer el trabajo final y acá al costado en esta columna podemos ir refinando nuestras búsquedas acá vamos tenemos todos los autores así que si ustedes conocen o les recomiendan que lean la tesis de algún alumno pueden buscarlo acá y luego acá tienen esta columna que es bastante interesante porque les da varias temáticas de las que se tratan en la facu o de las que ya se han trabajado en distintas tesis bueno este es nuestro RDU también tienen tesis de posgrado que están cargadas donde dice posgrado y tienen las tesis de doctorado maestría y trabajo finales de especialización acá también pueden consultar no todas las tesis de posgrado están en acceso abierto porque algunos autores deciden dejarlas un tiempo en embargo porque quieren hacer publicaciones de sus artículos y necesitan que sea un trabajo inédito así que quedan embargadas por un tiempo hasta que terminan publicándose bueno este es nuestro repositorio yo acá les pongo dos recursos más que después les pasamos el powerpoint si quieren y ustedes entran no se los muestro porque son un poco más complejos y no tienen tantos recursos que a ustedes les puedan llegar a interesar vamos a ver lo que es la biblioteca electrónica del MINSID que es otro de los recursos importantes que estamos manejando en este momento de pandemia es importante porque esta es una biblioteca acá en esta biblioteca van a encontrar no solo recursos en acceso abierto sino infinidad de recursos y bases de datos financiadas que paga el Estado para que las bibliotecas podamos brindar el servicio de tener bases de datos por suscripción lo que sucede es que la mayoría de bases de datos por suscripción que están dentro de esta biblioteca son más orientadas a las ciencias duras pero tenemos en los recursos en acceso abierto que es donde las humanidades y sociales son más fuertes por eso es tan importante para nuestra carrera el acceso abierto entramos aquí esta es la caja de búsqueda que con total sinceridad les digo no funciona muy bien no recupera muy bien la información así que lo que yo recomiendo es ir ingresando a los distintos recursos y explorar directamente dentro del recurso nos vamos acá a accesos y vamos a poner acceso abierto y acá nos va a tirar estos dos grandes monstruos del acceso abierto que tenemos nuestro portal de repositorios digitales que es el portal de repositorios a nivel nacional o sea es un portal que recolecta y cosecha información de todos los repositorios institucionales del país y tenemos esta red federada latinoamericana que se llama la referencia que cosecha todos los repositorios a nivel latinoamérica o sea que nuestro repositorio no solo lo podemos ver en Córdoba sino que lo vemos a nivel nacional y a nivel latinoamérica por eso es tan importante la publicación de sus trabajos en el repositorio yo les quiero les vamos a entrar acá al portal acá ustedes en este momento de pandemia espera que no se me clave la compu ahora a ver si puedo entrar de acá en este momento de pandemia acá es bastante interesante explorar este recurso porque aquí se está cargando todo lo que se viene produciendo en este último tiempo y no solo lo que se viene produciendo en este último tiempo sino que se viene cargando desde hace años toda la producción científica de Argentina entonces es sumamente interesante para ustedes que están por empezar su tesis explorar acá y poder buscar materiales que le sirvan para su trabajo y sobre todo para ver qué es lo que se está trabajando últimamente o qué han trabajado las distintas facultades de comunicación bueno vamos a hacer una búsqueda muy general acá para que ustedes vean todos los resultados que me va a traer fíjense acá tenemos los resultados bueno me trae un número exorbitante yo puse una búsqueda sumamente general pero acá ¿qué podemos buscar? podemos buscar por autores cuando ustedes conocen tengan en cuenta que en este repositorio ustedes van a encontrar publicaciones de todo el país así que van a encontrar seguramente autores conocidos acá por institución acá podemos ir indagando sobre los distintos repositorios del país acá ya nos dan con los nombres de los repositorios y acá tenemos los tipos de recursos artículos yo les hablo desde mi experiencia en la biblioteca que es lo que primero que van a buscar para ver cuando empiezan buscan tesis entonces vamos a poner tesis y acá les van a aparecer infinidades de tesis de grado sobre comunicación social tengan en cuenta que yo hice una búsqueda muy muy general y acá al igual que nuestros repositorios pueden seguir indagando en distintas materias que les pueden ser de utilidad y bueno y acá podemos decirle que nos haga una búsqueda cronológica de siempre es recomendable buscar los últimos dos o tres años cuando estamos trabajando en la tesis bueno este es el sistema este es el repositorio nacional y los últimos dos recursos que yo les quiero mostrar quizás ya lo conozcan es google news y news map que son buscadores de noticias como siempre muchas tesis se basan haciendo análisis de contenidos de noticias entonces es interesante esta herramienta acá google nos da un pantallazo de lo que es la realidad del país vamos a poner argentina y fíjense acá nos da nos tira la noticia más buscada que hubo en google en el hoy y si entramos a la noticia no perdón entramos a ver cobertura completa si entramos aquí nos va bueno justo esta no tiene cobertura vamos a ver otro fíjense acá lo interesante es que me pone los cuatro medios más buscados y más leídos en google entonces acá es interesante comparar cómo titulan los medios qué palabras usan en los titulares después me muestra qué es lo que se está diciendo de esta noticia en twitter nos muestra otros medios no tan buscados pero lo útil de google news es este pantallazo general de cómo se narran las noticias bueno tiene distintas herramientas pueden seguir pueden guardar búsquedas después fíjense que ha puesto acá como un link directo a todas las noticias que tengan que ver con covid y después podemos entrar a las noticias locales y vemos qué sucede en córdoba nos hace el mismo muestreo pero de córdoba esto es interesante bueno esto se lo pueden bajar en el celular en una aplicación y es muy simple de usar y bastante útil como para tener un pantallas y el último recurso que les quiero mostrar es newsmap que lo que tiene de interesante este recurso por ejemplo no le puedo cambiar el idioma ahora porque las tengo esperen que corro esto desde acá le cambiamos el idioma donde está español esta herramienta toma las mismas noticias de google de google news las trae hacia esta forma de representación pero es sumamente interesante como a partir de los cuadros fíjense la noticia más más buscada es la de Roland Garros 2020 y fíjense que después bueno vienen otras más chicas esto lo lo ordena de acuerdo a los colores los colores más oscuros son los más relevantes perdón los colores vienen ordenados por distintas temáticas y vemos que nos pone de acuerdo a la importancia de la noticia cuadrados más grandes o no es exactamente la misma información de google news pero en esta representación gráfica de la realidad esto es un pantallazo del día de hoy en estos cuadraditos bueno esos son mis recursos de la biblioteca les agradezco la atención espero que les hayan sido de utilidad ahí les dejo el mail por cualquier consulta no se olviden que venimos trabajando en pandemia sobre todo con ustedes que son los que más búsquedas están requiriendo en estos últimos meses así que bueno yo les agradezco mucho la atención y suerte Nati muchas gracias a mí me gustaría decir una pequeña cosita antes de que empiece Marcela y es que todos estos recursos son muy fascinantes pero también la biblioteca de la facultad está apostando mucho a la compra de libros al libro en papel la construcción de una tesis requiere de la elaboración de un marco teórico que difícilmente ustedes puedan elaborar a partir de estos materiales que más bien dan una muy buena visión de cuál es la agenda de los investigadores a través de los artículos pero es muy importante también recurrir a libros digamos a la lectura de libros ahora estamos en pandemia no pueden visitar la biblioteca pero digamos cuando el virus pase quiero decirles que nos preocupamos mucho por comprar materiales clásicos materiales nuevos la biblioteca está llena de libros interesantes y es muy importante para la comunidad que esos libros circulen el libro alienta mucho a la imaginación y al trabajo intelectual y es algo que ustedes van a necesitar mucho para empezar a diseñar la tesis así que quiero dejarles esa invitación si bien todos estos recursos son o sea estos recursos son fascinantes y son muy importantes en este contexto pero quiero decirles que la biblioteca también le presta mucha atención a la cuestión del libro y está súper actualizada estamos todo el tiempo tratando de tener tanto clásicos como contemporáneos bueno con esto terminamos gracias Nati estuvo buenísimo y bueno con esto bueno Marce directamente te damos el pase a vos para que presentes tu para que hagas tu presentación bueno bueno espero que se escuche bien voy a tener que hablar un poco encima de mi micrófono buenas tardes a todos y a todas bueno y en primer lugar agradecerles a Micaela Fabiana y Natalia el haberme convocado a participar en esta actividad la facultad de comunicación bueno la escuela de ciencia de información ha sido mi casa yo soy egresada de allí he sido docente muchos años así que a mí me da mucho placer volver aunque sea en estos espacios reducidos y en este momento desde la virtualidad y celebro enormemente la iniciativa que han tenido que me parece súper útil es un tipo de información que normalmente no está disponible así organizada y que creo que les sirve enormemente a los estudiantes que están como toda la gente que se ha conectado hoy en instancia de pensar o arrancar con su trabajo final de grado te digo Nati he aprendido mucho no tenía idea de los metabuscadores llegaba hasta algunas cosas así que me ha sido la verdad que muy buena la información y creo que a los chicos también bueno gracias Fabiana por la presentación yo soy egresada de comunicación como decía y he estado a cargo de estoy aún de espacios curriculares como orientados a esto a la elaboración del trabajo final de grado y uno sabe que siempre es una situación angustiante traumática porque ahí confluyen las expectativas personales familiares uno se siente en ese momento que terminó de cursar terminó de aprobar y ahora qué cómo sigo se siente que no tiene elementos o le parece que no ha aprendido nada o que no va a poder digamos enfrentar un proceso de este tipo y en ese sentido bueno obviamente no pretendo resolver esa instancia de angustia existencial pero la idea sería que en este rato podamos trabajar algunos puntos algunos momentos que yo creo presentan como mayor dificultad para la gente que está por recién iniciarse en el proceso de elaboración del trabajo final les propongo no sé las organizadoras si están de acuerdo que vayan o dejando preguntas después en el chat y que dejemos para el final consultas y dudas así no no discontinuamos y no se hace muy largo también mi parte ¿sí? Marce ahí aporto para todos los oyentes en la audiencia que por favor vayan yo estoy anotando en el chat voy respondiendo pero cualquier consulta la hacemos cuando Marce termine ¿sí? perfecto sí así lo organizamos mejor bueno lo primero que yo querría decir ya voy a compartir la pantalla es que la denominación de este último momento el trayecto de licenciatura trabajo final de grado tiene una razón de ser y es que en los años 90 cuando se empezaron a hacer las reformas de planes de estudio de licenciatura en el marco de la ley de la ley de educación superior se desplazó el término tesis que se dejó para el posgrado digamos para la maestría y los doctorados y se digamos se sustituyó la idea de tesis como último requisito en la carrera de licenciatura por la de un trabajo final de carrera trabajo final de licenciatura trabajo final de grado habitualmente tienen esas denominaciones y eso decía tiene un sentido porque nos ayuda como a redimensionar qué es lo que se espera de nosotros cuando estamos haciendo la tesis de todas maneras no se ha radicado creo que en la práctica el peso que tiene esa palabrita cuando uno no sé una tía nos pregunta en qué estás de la carrera uno dice estoy haciendo la tesis y el otro entiende no decimos estoy haciendo mi trabajo final de grado pero digo es importante volver a qué es y cuál es el alcance no es cierto que tiene este último tramo este trayecto de la carrera bueno voy a ver si logro compartir mi pantalla ¿se ve ahí? perfecto Marce perfecto bueno voy a empezar diciendo qué no es un trabajo final de grado qué quiero decir con esto para hablar del alcance y de la envergadura que tiene este trayecto voy a empezar diciendo lo que no es no es un trabajo práctico de una materia es decir eso que hacemos para llegar a alcanzar la regularidad o lo que se requiere para ser regular que pueden ser muchos o pocos depende de la materia y de la cátedra y de lo que esté planteado en el programa tampoco es una monografía es decir tampoco es ese otro tipo de trabajo que nos suelen solicitar como trabajo final si somos promocionales para rendir una materia es decir no es un análisis un poco más amplio de un tema que tiene una introducción un desarrollo y un cierre tampoco es una monografía pero tampoco es la obra cúlmine de nuestras vidas es decir no es la producción por la cual nos vamos a consagrar vamos a pasar la posteridad nos vamos a volver famosos nos van a dar un Pulitzer no no nos vamos a consagrar con el trabajo final de grado si resulta que sí bueno bienvenido no lo digo irónicamente pero no es lo que se espera digamos que sea este trabajo en el momento de vida digamos académica de un estudiante que está terminando una licenciatura a veces esas expectativas son demasiado elevadas y la frustración viene cuando no no podemos cumplirlas ¿no? cuando nuestras autoexigencias son demasiado amplias se trata en cambio de realizar algo acotado factible que sea viable teniendo en cuenta nuestros recursos la disponibilidad de tiempo las posibilidades reales con las que contamos y sobre todo que no nos lleve más del tiempo reglamentario los reglamentos plantean un año para la tesis y uno debería tener eso en el horizonte permanentemente es cierto que se pueden pedir prórrogas es cierto que a veces eso se amplía se extiende pero no es lo ideal el tema del trabajo final no es solamente una cuestión individual y familiar sino que tiene una importancia institucional gran parte de los problemas que tienen las universidades públicas es que egresa mucho menos cantidad de gente de la que ingresa y eso afecta las cuestiones presupuestarias es parte de los argumentos de quienes atacan a la universidad pública porque no es productiva en ese sentido así que ojo con este tipo de cosas por lo tanto digo también tenemos una responsabilidad institucional no solo con nosotros y con nuestros padres si nos bancan nuestros padres sino también con la sociedad que ha colaborado con nuestra formación durante todo ese trabajo bueno aclarando esto de lo que no es vamos a pasar a lo que sí es o cuál sería el alcance lo que implica un trabajo final en primer lugar dice acá es un trabajo integrador que ustedes elaboran producen y que sitúan en un campo disciplinar en un campo de problemáticas en una rama de la profesión podría ser la comunicación popular la prensa institucional la comunicación para las organizaciones el estudio de la discursividad mediática ahí hemos estado mirando rápidamente lo que Natalia mostraba y es amplísimo el espectro de posibilidades cuando yo digo situar algo digo que nosotros con nuestro trabajo final estamos diciendo algo que no estaba dicho en ese campo estamos poniendo algo nuevo o estamos reformulando alguna cuestión preexistente pero le estamos dando una vuelta de tuerca lo estamos mostrando de otra manera lo estamos analizando desde otro ángulo ¿no? y ese situar algo ese decir algo que implica nuestro trabajo final también nos pone en diálogo con otros ¿con qué otros? ¿quiénes son estos otros? ¿y qué tipo de diálogo es? significa que nuestro trabajo va a interactuar con otras producciones con otras investigaciones que están situadas en la misma área temática en la misma zona de problemas que mi trabajo o que se refieren al mismo tema o que abordan las mismas problemáticas y ese tipo de diálogo puede ser una discusión una adhesión a lo que está dicho una puesta en tensión de esos conocimientos que están en el campo que otros han producido que pueden ser este debate puede ser de coincidencia de discusión es decir intercambiamos aunque sea implícitamente con quienes ya han dicho algo sobre eso que yo quiero investigar o abordar y es un trabajo integrador porque articula diversas cosas ¿qué es lo que se integra acá? conocimientos habilidades adquiridos a lo largo de la carrera saberes capacidades prácticas que cada uno tiene la propia creatividad nuestra propia visión de las cosas estos conocimientos obviamente no me refiero a solo lo que es curricular o lo que ha sido apropiado dentro del ámbito universitario en el caso de carreras con un perfil profesional importante como la nuestra mucha de esa experiencia la gente la trae de los otros ámbitos donde circula donde está trabajando si se desempeña en los medios en las organizaciones etcétera eso también entra en juego en lo que es la elaboración del trabajo final y por supuesto integramos ahí nuestras preferencias nuestros gustos nuestras propias prácticas como consumidores de los medios o como trabajadores de los medios por ejemplo es decir lo que se integra es una cantidad de elementos que van a conformar ese haber eso va a estar en nuestro haber y es un trabajo que tiene que mostrar una cierta experticia experticia no porque se vayan a volver expertos o especialistas en matemáticas sino que el trabajo final de grado debe dar cuenta de que ustedes son capaces de dominar o manejar instrumentos teóricos instrumentos conceptuales herramientas metodológicas técnicas profesionales pero que además y acá viene el plus que le pone transitar una carrera en una universidad pública que han sido capaces de elaborar una reflexión o una capacidad reflexiva sobre la realidad una capacidad de lectura de observación de interpretación de los fenómenos de los procesos sociales y culturales de alguna manera esto tiene que estar reflejado en un trabajo final de grado pero por último como si esto no fuera poco como estamos en un ámbito académico en un ámbito universitario se agregan otras exigencias que tienen que ver con la naturaleza del conocimiento que se produce en este espacio es decir el trabajo final de grado por más que sea un producto periodístico es una producción académica y por lo tanto debe adecuarse debe responder a ciertas pautas formales de presentación a modos de argumentación al uso de un lenguaje especializado a un léxico específico debe responder a los requerimientos convencionales de cómo citar la palabra ajena cómo referenciar los antecedentes bueno estas serían como las cuestiones principales que implican digamos o que se suponen contienen un trabajo final de grado vamos a hacer ahora yo voy a hacer una breve mención vamos a tomar algunos tips digamos pero una breve mención a la idea de proyecto si bien en la carrera ustedes no tienen la obligación reglamentaria de presentar un proyecto que se les apruebe para luego poder hacer la tesis si hay en todas las orientaciones un espacio curricular específico donde se supone que ustedes están elaborando esta idea o este proyecto de tesis yo recomendaría por más que insisto no tengan la obligación formal de presentar ese proyecto que recuperen lo que se ha hecho dentro de esos espacios curriculares digamos más allá de cuán bien o cuán mal les haya ido cuando han cursado el taller de trabajo final que recuperen las ideas las discusiones las actividades que seguramente les han indicado a hacer como el relevamiento bibliográfico la búsqueda de antecedentes porque no solo que es importante para poder reflotar de ahí algunas cosas rescatar algunas cosas sino porque se van a dar cuenta que no están empezando absolutamente de cero ¿no? armar un pequeño plan de trabajo para ustedes mismos insisto aunque no lo tengan que presentar evaluación para mí tiene una serie de ventajas entre ellas les va a permitir avanzar con más precisión cuando estén haciendo efectivamente la tesis les va a ahorrar tiempo esfuerzo y en muchos casos dinero ¿no? evita desvíos evita que uno quede trabado y no sepa para dónde seguir hace posible o facilita digamos la toma de decisiones durante el desarrollo del proyecto voy a dar un ejemplo de algún trabajo final que dirigí en comunicación hace muchos años en los 90 donde las estudiantes estaban trabajando el programa CAOS en la ciudad y sobre todo la propuesta del conductor que era Juan Castro trabajando sobre las modalidades nuevas no sé si lo ubican porque es un programa viejo resulta que en el medio del proceso que estaban haciendo la tesis Juan Castro se suicida se muere entonces se quedaron sin su objeto de estudio en el medio del trabajo hubo que hacer una reformulación del planteo porque ya no se podía estudiar a Juan Castro y su modalidad de conducción no recuerdo bien cómo eran los temas pero digo tener un plan ayuda a tomar decisiones cuando sobre todo ocurren imprevistos como estos que les mencioné y permite también algo muy importante cuando ustedes están trabajando en grupo algunos de esos trabajos finales se pueden hacer en grupo que es organizar las tareas la tesis es un trabajo colectivo todos sabemos bien por toda nuestra experiencia de trabajar en grupo en toda la carrera que en general nos dividimos las tareas pero la tesis digamos es un producto del cual debe dar cuenta todo el equipo no porque uno se haya encargado de una parte va a poder responder solo de eso entonces un plan de trabajo también un pre-proyecto como les estoy mencionando les permite organizar y distribuir mejor las tareas y sobre todo dos cosas prácticas muy importantes para mí en las que ayuda el proyecto o contar con un proyecto facilita la búsqueda de un director o un asesor no es lo mismo caerle a algún profesor de la base que armó Micaela totalmente en bolas y decirle yo quiero trabajar las redes sociales a ir con una idea un poco más estructurada con algunos avances con algunas precisiones ubicados de este lado cuando viene un estudiante o un estudiante y plantea así una idea tan en el aire uno normalmente le dice bueno no mejora eso precisalo trabaja más y después vuelve ¿sí? entonces tener un poco esta hoja de ruta como les digo un poco armada de antemano les va a ayudar a que el profesor o profesora les diga que sí y los acepte y fundamentalmente otra cuestión buena parte del material que uno elabora para el proyecto se puede recuperar como capítulo introductorio de la tesis ¿sí? porque si uno tiene claro el objetivo las fundamentaciones algunas de estas cosas que van en este momento inicial en esta hoja de ruta después ya tienen avanzado el capítulo de introducción ¿sí? dependiendo un poco de de cuál sea el formato en ese sentido entonces mi recomendación primera es que bueno recuperen un poco el trabajo hecho o en otras cátedras o en alguna ascripción un trabajo final de ascripción que puede ser el punto de partida para un trabajo final que le busquen la vuelta a algunas cosas que ya hayan hecho bueno ¿en qué consiste entonces el trabajo final? generalmente sea una producción una intervención o una investigación en algunos de los formatos que les permite el reglamento debe ser siempre una propuesta coherente clara y precisa que básicamente plantea una temática unos interrogantes le podemos llamar problema cuando trabajamos con el formato de investigación pero también es un problema cuando uno identifica con un diagnóstico en una institución una situación de comunicación que no está funcionando bien digo también es un problema más de orden práctico pero es un problema ¿por qué elegimos ese tema en particular? tiene que estar fundamentado ¿no? lo que generalmente entra dentro del ítem de la fundamentación o la justificación y en el trabajo final yo debo dar cuenta de cómo lo aborde cómo lo desarrolle y eso con qué herramientas y eso nos lleva a la cuestión del marco teórico el marco de referencia conceptual los recursos que utilicé y cuál fue la estrategia metodológica es el cómo ¿no? el cómo se hizo la elaboración bueno después vamos a volver sobre eso normalmente termina digamos la estructura del trabajo final con las citas o las referencias de la bibliografía que como dijo Natalia recién hay algunos sistemas convencionales el que más se usa en ciencias sociales y humanidades es el de las normas APA que es una manera de organizar digamos las referencias bibliográficas que hayamos citado en el cuerpo del texto ¿no? de los materiales que hemos leído si uno mira este esquemita que seguramente han sido los pasos que han recorrido cuando han cursado metodología de la investigación pero si uno mira este esquema en términos de una estrategia de escritura de la tesis de estructura de la tesis yo diría que los primeros segmentos donde decimos selección de tema planteo de problema fundamentación y objetivos van a esto que digo el capítulo introductorio de la tesis donde uno explica qué es lo que se propuso hacer y con qué herramientas básicamente lo llevó adelante el marco teórico en general puede ir por separado en un capítulo aparte se puede anunciar en la introducción uno puede decir trabajo vamos a los ejemplos de la semiótica está la profesora acá trabajo una perspectiva semiótica en la línea de no sé de Liceo-Verón no hace falta poner demasiado allí pero en el capítulo que hablamos básicamente o que desarrollamos las referencias conceptuales deberé definir ahí qué es la semiótica o la socio semiótica para Verón etc. Entonces normalmente se suele dejar un capítulo para el marco teórico o la referencia conceptual y luego lo metodológico que se puede poner por separado o junto con los datos o la información interpretando la información generalmente los resultados los hallazgos o la propuesta en el caso de un producto comunicacional se deja como para el final y en esos casos uno recomienda que uno que no se ponga conclusiones porque da la idea de algo cerrado de algo agotado se puede utilizar consideraciones finales a modo de cierre y ahí siempre es interesante plantear qué otras líneas posibles de seguimiento de continuidad de ese tema se abren como diciendo uno llega hasta acá pero esto sabemos que no es todo no agota la complejidad del tema que hemos adoptado y a veces también con eso nos cubrimos un poco de otras cosas que no pudimos abordar pero que mostramos que sabemos que están ahí presentes y que son emergentes interesantes del trabajo eso digo en términos de algunas recomendaciones un poco prácticas y siempre hay estas cosas que se desprenden del trabajo pero el trabajo tiene que terminar en un momento no podemos abordar todo lo que fue además surgiendo en esos casos se deja como planteado al final y bueno puede servir de antecedente o de punta para otra persona que quiera hacer un trabajo en la misma línea o en la misma en la misma área tema bueno no vamos a revisar este esquema anterior no es que no se asusten no vamos a revisar todo esto yo me voy a detener en el primer momento que sería la selección del tema y el planteo del problema que suele ser por ahí el que como decía antes el que produce más angustia cuando uno no tiene una idea previa de lo que quiere hacer o el momento donde uno se paraliza y se bloquea y siente que no avanza lo que aquí aparece graficado como elección del tema formulación del problema el momento inicial de un trabajo final sea de investigación o de producción de algún tipo de producción siempre es un momento donde el tesista o el investigador en general ordena sistematiza sus inquietudes organiza organiza los materiales los conocimientos previos que hay sobre eso que yo quiero indagar organiza esos materiales construye su punto de partida siempre arrancamos con la idea de un tema con la enunciación de un tema que supone muchas veces pararnos en una disciplina en una especialidad por ejemplo yo quiero trabajar sobre la comunicación institucional no sé qué pero algo de comunicación institucional identificamos digamos un área temática donde vamos a situar nuestro trabajo a partir de la elección del tema hay que hacer todo un laburo muy importante de reducción de ese tema de precisión de ese tema de acotar ese tema para pasar a la formulación de mi problema o de mi objeto de estudio concreto es decir vamos de una formulación primero o de varios temas posibles inclusive primero ambigua vaga imprecisa a lo que luego va a ser efectivamente el problema de investigación o de conocimiento a resolver o el objeto de estudio o el objeto del trabajo final cuando hablamos de producciones estas flechitas simbolizan algo que me voy a referir más adelante que son el tipo de operaciones que hay que hacer para pasar digamos del tema al problema a la formulación del problema la primera cosa es de dónde sale el tema de dónde surge esta idea general de investigación es decir a partir de qué cómo selecciono qué elementos tengo en cuenta para definir un tema o seleccionar un tema por dónde empiezo a delimitar esta es una de las primeras dificultades que se nos aparece en el tema confluyen varias cosas por un lado el tema puede surgir de inquietudes personales de circunstancias subjetivas vivencias experiencias la práctica que uno desarrolla en un ámbito de trabajo que le despierta interés o pueden ser también cuestiones vinculadas al desempeño profesional más específico un interés grupal dentro digamos al grupo al que pertenezco el hecho de formar digamos parte de un espacio de trabajo pueden ser experiencias propias experiencias de investigación propias o ajenas vamos a ver cuáles son esas fuentes puede surgir también de la inspiración o el estímulo que recibimos de un docente un formador alguien que nos ha marcado en el trayecto de la carrera o por fuera de ella puede surgir de la lectura de las obras de los libros como decía Fabiana recién los libros abren la cabeza aunque uno después no tome esa teoría pero es mirar cómo otros pensaron un tema y definieron un campo de trabajo y de investigación y básicamente yo creo que surgen de preguntas que a lo mejor no las hemos explicitado no las hemos hecho conscientes pero preguntas que surgen de la vida cotidiana de nuestro entorno de los fenómenos de los que somos testigos partícipes digamos en nuestra realidad social ¿no? por un lado digo entonces en el tema los disparadores del tema pueden ser estos más personales más subjetivos pero por otro lado también hay algunas algunos elementos institucionales que también inciden o que posibilitan digamos que definamos un tema Kramer que es un docente de la UBA y que trabaja en talleres de tesis de posgrado básicamente señala que en el contexto intelectual donde nos movemos la carrera los grupos de investigación y demás hay algunas cuestiones que operan como disparadores de intereses temáticos una de las que él menciona es la disponibilidad de información no aprovechada no analizada aún esto tiene que ver con algunas de las búsquedas que marcaba Natalia recién ¿no? en un momento ella pasó no me acuerdo en cuál de los buscadores había cantidades de informes de informes públicos por ejemplo cuando tomaste el caso de feminicidio Natalia bueno hay un montón de información que se releva desde los organismos oficiales en relación a los feminicidios pero esa información seguramente es aprovechada de manera parcial en función de alguna urgencia de las políticas sociales ¿sí? y queda un montón de datos que normalmente pasa sin aprovechar que nos están diciendo algo de la realidad que nos están marcando alguna tendencia planteo en esto también un caso personal cuando yo hice mi tesis de maestría había estado trabajando desde hacía varios años en un equipo de investigación que hizo en el año 96 me parece que fue una encuesta de consumos culturales en Córdoba una enorme encuesta que abarcaba desde si la gente iba al teatro al cine a los conciertos si leía el diario la radio revista tele que miraba en cada cosa o sea había una cantidad de datos cuantitativos era una encuesta abierta de la ciudad de Córdoba completa como 500 casos creo que fueron y entre los datos que obtuvimos ahí aparecía una incidencia importante de gente que estaba conectada a la televisión por cable el cable era un fenómeno nuevo en la Argentina en ese momento y yo a partir de eso empecé a buscar qué se sabía de la televisión por cable y lo único que encontré en ese momento no existía Google por supuesto había que buscar de otra manera mucho más difícil y con muchas menos opciones ustedes tienen esa enorme ventaja pero lo único que yo encontré era información sobre las empresas la información técnica de la instalación del sistema pero no había absolutamente ningún trabajo que se preguntara qué le pasaba a la gente que pasaba de tener solamente tres canales de televisión abierta que además bueno tenían programación hasta las 12 de la noche no mucho más que eso cuando de golpe podía acceder a más de 70 canales canales especializados canales de 24 horas donde podía elegir no había trabajo sobre eso entonces yo a partir de una cifra estadística construí un tema de investigación toda esa información del relevamiento de la encuesta de estudios culturales de estudios que hicimos de consumos culturales está publicada y el dato del cable es un dato más entre otros pero ahí había de hecho otra colega Laura Mación y también hizo un trabajo en función de las ofertas culturales a partir de información desprendida de esa encuesta entonces los informes que se publican permanentemente de organismos oficiales de consultoras tienen una cantidad de datos no aprovechados que pueden ser puntas para pensar un tema Kramer después menciona estas otras cuestiones la necesidad institucional o social de investigar en una cierta temática que justo es en la que nos sentimos cómodos o en la que conocemos algo el ejemplo de esto sería si ustedes están desempeñándose en un organismo en una institución cómo pueden aprovechar el estar ahí el acceder a los recursos y hacerse preguntas que probablemente no tengan que ver con el rol que ustedes cumplen hoy en una radio o en una organización pero sobre esa posibilidad que ustedes manejan digamos el lugar donde se están desempeñando pueden construir preguntas interrogantes que no estén incluso no sean del interés de quienes dirigen ese organismo pensar las estrategias en redes que puede tener una ONG bueno infinidad de cosas otro punto es si los investigadores o los teesistas en este caso están dentro de alguna línea alguna corriente del campo profesional o académico acá es el caso de aquellos que estén incorporados o que pueden incorporarse a equipos de investigación como mencionaba Micaela recién que también la base de datos de los profes les va a permitir solicitar al que le interese sumarse a un equipo de investigación y en esto es muy importante no sé Fabiana si está abierta todavía la convocatoria la convocatoria de becas que son becas para iniciación a la investigación para estudiantes que están en el trayecto final de sus carreras y que son becas que solicitan un planteo de un trabajo vinculado o articulado a un proyecto de investigación y a un equipo que ya tenga o que ya esté desarrollando un proyecto aprobado entonces ahí también uno podría pensar un tema que sea el de su tesis que además podría ser un tema que recibe una beca una ayudita de ese tipo en vinculación con los proyectos de investigación o las temáticas que están trabajando en la actualidad los equipos de docentes de la facultad y esa información por supuesto la tienen Fabiana y Micaela disponible en la secretaria y por último esta cuestión que marca Kramer también que un tema puede surgir de la facilidad o la disponibilidad de recursos y financiamiento si es que hay financiamiento recursos en términos de estructura equipamiento gente que esté trabajando esos temas y que puede sonar digamos por ahí un poco demasiado pragmático pero en realidad me parece muy útil ustedes tienen acá en la facultad una cantidad de centros nuevos de investigación más académicos y más profesionalistas tienen el Cipeco tienen el CEPIC tienen el ISI no me acuerdo el otro como este se llama ISEC no me recuerdo bien la sigla sería interesante que ustedes supieran qué se está haciendo ahí qué programas qué proyectos se están llevando adelante y ahí tienen una especie importante hay trabajos y cosas que tienen que ver bien con la investigación académica y otras que tienen que ver con el campo profesional con qué instituciones está vinculada la gente que está en el ISI con quiénes trabajan qué demandas hay por ejemplo de esas organizaciones o de esas instituciones y ahí uno podría plantear un trabajo de tesis por ejemplo dentro del área de comunicación institucional o un producto comunicacional vinculado a alguna organización con la que la facultad tenga relación a partir de alguna de estos centros o de estos espacios o sea hay bastantes cosas dentro del institucional que nos pueden ayudar digamos a pensar un tema de investigación de investigación un tema de trabajo final la idea inicial este tema la elección del tema o idea inicial que dijimos tiene que ser ajustada precisada recortada tiene que tener algunas características y acá digo voy a mencionar solo estos tips que plantea Danke dice las buenas ideas intrigan alientan incitan al investigador de manera personal traducido el tema que ustedes trabajen les tiene que encantar les tiene que gustar lo deben amar lo deben adorar porque si la idea no nos estimula estamos en el horno porque el trabajo de la tesis es un trabajo bastante solitario aunque lo hagamos en equipo ya no está la profesora diciéndonos tal día es el parcial es decir no nos están marcando las pautas es decir es muy fácil venirse abajo cuando uno está haciendo la tesis entonces tienen que elegir un tema que realmente les guste voy a lo que dije al principio no tiene que ser el tema la obra culmine sino algo que realmente les permita comprometerse y llevar adelante y sortear los obstáculos que eventualmente pudieran aparecer las buenas ideas no son necesariamente nuevas pero sí novedosas esto es muy importante porque se le requiere por ahí a los trabajos finales ya creo que ni se pide para las tesis de posgrado originalidad y es muy difícil si ustedes vieron la cantidad de resultados que arrojaba ese paneo que hizo en la nati recién con algunos tópicos o temáticas y anidadas hay cantidad de cosas y uno puede decir yo que puedo decir diferente de esto bueno no necesariamente tiene que ser nueva la idea u original sino novedosa en muchas ocasiones nosotros adecuamos adaptamos planteos que se han derivado cosas hechas en otros contextos o en otras investigaciones o en otros espacios y los traemos a otro lugar ahí ya estamos planteando algo novedoso pongo un ejemplo en el equipo de investigación del que soy parte en la Universidad de Villa María venimos hace muchos años analizando los medios locales y trabajamos la discursividad mediática y las audiencias y las recepciones de los medios no son planteos nuevos inéditos pero si son novedosos porque en ese espacio donde en los últimos años hubo un crecimiento importante en la oferta de medios de comunicación en esa ciudad la ciudad también creció mucho y eso hubo transformaciones que acompañaron ese crecimiento no hay trabajos sobre los medios locales en Villa María entonces no es que las líneas de los enfoques sean absolutamente originales sino que si lo convierte en algo novedoso la forma en que planteamos en un nuevo contexto ciertas preguntas eso digo para que no se amarguen cuando ven que sobre el tema que ustedes quieren trabajar cuando entren a estos buscadores hay cantidad de cosas dichas bueno uno tiene que aportar ahí una mirada una vuelta de tuerca no necesariamente el tema tiene que ser absolutamente original y es muy difícil además proponer algo sobre lo que no haya absolutamente nada por último el autor plantea que las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y soluciones a problemas nadie les va a pedir ni les va a exigir que ustedes elaboren teorías bajemos teorías a la idea de conocimiento o información nueva aportar algo que no estaba lo que decía al comienzo decir algo que no ha sido dicho en ese campo una buena idea puede conducir a que la investigación pruebe demuestre algunas hipótesis ponga en tensión algunos conocimientos ya planteados sobre el tema y si en otros casos podemos solucionar problemas en la solución de problemas yo sí veo más posibilidades para el tipo de orientación en la formación que ustedes tienen cuando uno habla de todos los trabajos de la comunicación institucional que suelen partir a veces de un diagnóstico donde se detectan déficit o falencias en una organización en una empresa en una institución proponemos a partir de ese diagnóstico una solución un plan de comunicación una reformulación de los canales de comunicación que tiene la empresa etcétera una propuesta que solucione ese problema que deriva del diagnóstico que hemos realizado para pasar voy de nuevo para atrás para recordar este cuadrito para pasar del tema al problema sobre todo si tenemos varios temas posibles y no nos decidimos estos denunciados generales hay que hacer un trabajo de lectura básicamente lectura y búsqueda bibliográfica todo lo que Natalia les mostró recién la mayoría de las ideas iniciales que tenemos están formuladas normalmente de una manera como decía antes imprecisa vaga ambigua pero pueden transformarse o deberían transformarse o convertirse en planteamientos más estructurados más precisos entonces arrancamos preguntándonos cuál es el tema entre varios posibles tenemos que empezar a decidirnos por uno por un área temática en general sobre qué fenómenos sobre qué hechos sobre qué procesos me gustaría indagar o me gustaría trabajar y no lo puedo definir en el aire para poder decidirme sobre ese tema tengo que familiarizarme sobre el tema tengo que familiarizarme aproximarme al campo de conocimiento donde está ubicado ese tema y en ese sentido tenemos una cantidad de fuentes y actividades estas son algunas por supuesto no es exhaustiva la lista que me van a permitir evaluar quedarme con un tema descartarlo decidir uno o decidir sobre otro la primera actividad que no es que va a desaparecer y la hacemos solo el comienzo el trabajo final y nunca más buscamos bibliografía no no todas estas cosas estas acciones aparecen en distintos momentos del trabajo final con una profundidad diferente con una importancia diferente pero en este momento inicial la búsqueda de libros revistas científicas material audiovisual abstract investigaciones artículos en las revistas indexadas en las revistas especializadas me parece importante lo que les marcaba Natalia arranquen con el Google académico porque en el otro se van a volver locos empezar como a reducir la enormidad de información con la que ustedes cuentan que es una ventaja y al mismo tiempo tienen este trabajito extra de seleccionar y filtrar la web entonces voy a expandir enormemente las posibilidades de acceso a esos materiales en nuestro idioma y el que lee en otro idioma mejor todavía o peor porque tiene mucha más cantidad de material también todo esto que acaba de mostrar al Nanati es la primera tarea la búsqueda bibliográfica con algunos criterios que les permitan reducir ese enorme universo de datos y de información con la que cuenta análisis de diversos tipos de documentos lo que mencionaba recién los censos los censos traen que se hacen cada 10 años pero traen enorme cantidad de información los censos de población y vivienda miden además equipamientos domésticos hay muchos datos interesantes que uno puede extraer de ese tipo de informe todo lo que producen los departamentos de estadística de los diversos órdenes del gobierno la información que proveen los observatorios observatorios de medios de violencia de género o sea en estos últimos años además ha habido muchos nuevos espacios que están produciendo datos de información especializada sobre algunos fenómenos o sobre algunas problemáticas sociales todo lo que trabajan los ministerios lo que decía Natalia recién la información es de acceso público a veces no se puede acceder tanto como se debería pero no es algo que quede digamos en la arbitrariedad o en el criterio de la dependencia a la que nosotros le estamos solicitando cierta información que digo debe ser pública entonces informes de ONG fundaciones todo lo que publican los propios medios de comunicación que a veces comentan alguna encuesta algún estudio que se hizo en otro lado en otro país bueno uno puede ir a la fuente acceder a ese trabajo de forma completa la verdad que es muy amplio y muy diverso entrevistas con especialistas si yo quiero por ejemplo un tema que está muy digamos en boga en este momento de manera entendible que es todo lo que tiene que ver con la problemática de género bueno a mí me puede interpelar porque soy joven porque tengo una visión de la identidad diferente a otras generaciones pero qué sé yo del género realmente de la complejidad digamos que suponen estos procesos si yo no sé de eso y me voy a meter con ese tema pues debo acudir mínimamente a algunos especialistas porque en estas problemáticas que tienen dimensiones psicológicas dimensiones sociológicas es decir que son realmente complejas y que nosotros nos vamos a meter en un campo donde no tenemos la formación de base para eso no somos ni antropólogos ni sociólogos ni psicólogos conviene tener algún encuentro con especialistas en la materia por lo menos también para tomar la decisión de si me meto con eso o no me meto con eso del mismo modo tener una aproximación antes de hacer una entrevista con informante clave con las organizaciones y los sujetos involucrados después yo puedo volver y usar al especialista y al grupo X para que sean los informantes y mis entrevistados para el trabajo que me provean información mucho más precisa pero acá estoy hablando de una primera aproximación para que uno pueda familiarizarse mejor con la temática en la que se va a meter la revisión del trabajo realizado por otros y también digamos esto que se llama búsqueda de artículos o revisiones sobre el estado del arte el estado de la cuestión acá es importante la revisión de los trabajos finales que se han hecho en la carrera pero yo más que utilizarlos para a ver yo creo que lo interesante sería ver todas las áreas que no se trabajan en la carrera y preguntarme por qué ¿no? detectar lagunas o vacíos en las temáticas seguramente los últimos años van a encontrar un montón de tesis sobre la problemática de género sobre las redes sociales y es lógico es natural ahora hasta dónde llegan ¿no? qué cosas abordan y qué cosas no han abordado esos trabajos finales que han hecho otros compañeros y si me interesa ese tema no hacer una continuidad de eso o una reproducción ¿sí? digo Fabiana lo sabe bien la cantidad de trabajos que hay sobre contratos de lectura que no sé comparan clarín con la nación pero que eso ya está bastante trabajado qué es lo que no se ha abordado qué nueva arista puedo trabajar yo entonces ahí me parece que es importante que ustedes revisen los trabajos finales que están en la biblioteca que ahora además en el repositorio tienen una accesibilidad mayor pero sobre todo me parece a mí que lo interesante es ver qué dimensiones de esos mismos fenómenos no se están abordando ¿no? como pregunta encontrar esos vacíos esas lagunas muchas temáticas se ponen de moda por poner alguna palabra durante ciertos momentos ¿no? en los años en que yo empecé a trabajar a audiencia los grupos de investigación que hacían a audiencia las mesas sobre estudios de audiencias en los congresos estaban llenas de gente hoy paradójicamente esas mesas esos espacios no tienen tantos ponentes ni tantos trabajos y uno se pregunta por qué será cuando hoy el usuario el prosumidor ¿no? el receptor tiene un rol totalmente diferente ¿no es cierto? al que tenía frente a los medios tradicionales no obstante esa es una temática por ejemplo que viene como que ha declinado bastante en el interés que suscitaba a fines de los 90 por ejemplo creo que bueno eso tiene que ver un poco con la dinámica del campo pero también digo hay que retomar trabajo o líneas que sin razón aparente se han dejado un poco de lado ¿no? ahí uno puede recuperar algunas cosas todas estas actividades necesarias las llamamos indagaciones preliminares insisto con esto es lo que me permite recortar avanzar hacia la delimitación de un objeto de estudio o de una problemática en particular ¿para qué me van a servir básicamente? para decidir que no voy a investigar ese tema ¿no? si alguna cuestión ya ha sido demasiado trabajada no se puede reinventar la rueda como se dice si es algo ya muy trabajado muy trabajado en mi contexto próximo donde yo realmente no voy a poder producir una pregunta interesante no le voy a poder dar esta vuelta de tuerca dejémoslo de lado y analicemos otra posibilidad de tema si yo veo que no puedo en lo que hay digamos aportar algo distinto lo que a mí se me ocurrió ya se le ocurrió a todos los otros que lo hicieron antes entonces vuelvo al ejemplo este ¿no? de la temática de género que probablemente sea algo de lo que les interese a la mayoría de ustedes en la actualidad hay mucha producción académica en vinculación al género pero por ejemplo yo no sé si alguien se pregunta cómo se está introduciendo la temática del género en los programas infantiles ¿no? he visto algunas de las series de los canales infantiles donde que no son Disney por supuesto pero donde se empieza a plantear la cuestión del género de una manera sutil y es una punta interesante la verdad que no sé si alguien se está preguntando eso sobre el género ¿sí? bueno sería una manera de encontrar como digo algo distinto y si no si no se me ocurre listo todas estas indagaciones preliminares me permiten descartar ese tema porque ya está demasiado trabajado y yo no puedo decir nada diferente la otra utilidad es que me ayude a estructurar más formalmente digo esto por la positiva más formalmente la idea de investigación si existe ya un conjunto de trabajo pero no está agotado volvamos al tema del género si el tema todavía no está agotado revisar todos estos antecedentes me va a permitir formular un plan de trabajo un proyecto que indague sobre estas lagunas sobre estos vacíos en el campo académico o en el campo profesional establecer desde qué perspectiva se ha abordado de nuevo el tema lo trabajan muchos pero generalmente yo logro ver en toda esta revisión previa que los enfoques sobre ese tema los puedo agrupar en desde la psicología desde la sociología pero desde el aspecto comunicacional supongamos no está trabajado entonces bueno trabajo en ese cruce o me paro en ese lugar y aportar un nuevo punto de vista como decía si yo logro ver que lo que yo voy lo que yo me estoy preguntando realmente constituye un punto de vista diferente que no ha sido contemplado en toda esta producción previa que yo vengo relevando las indagaciones preliminares vuelvo a lo mismo leer leer y leer lean en la pantalla o lean en el libro pero son operaciones imprescindibles ineludibles no se les va a ocurrir nada si no se ponen a trabajar con los materiales toda esta exploración bibliográfica previa voy a dejar de compartir toda esta exploración bibliográfica previa tiene que ser de alguna manera sistemática hay que llevar fichas ustedes no son de escribir a mano nosotros somos de la época de las fichas del fichado la Nati ya no se se acomoda fichas bibliográficas en la biblioteca pero hay que hacer fichas vuelvan a esos tips de relevamiento sistematizar después mucho de este trabajo uno lo recupera porque ya se quedó con los antecedentes del tema en particular que va a trabajar yo leí mucho para descartar bastante pero ya tengo identificado cuáles son los antecedentes de mi trabajo y ya los puedo citar y puedo volver sobre ese material y tomar un concepto textual por ejemplo puedo empezar a definir cosas del marco teórico si yo he hecho de alguna manera un relevamiento así un poco más riguroso sobre la temática bueno yo llego hasta acá para no extenderme mucho más espero que les haya sido útil y que se puedan ir pensando por donde arranco mañana con mi trabajo final bueno muchas gracias por la atención y la paciencia bueno Marce muchísimas gracias por tu aporte siempre tan necesario y oportuno en estos tiempos de producción de trabajo final en el marco de esta pandemia bueno he ido notando algunas consultas que los y las estudiantes nos han ido formulando en el chat voy a empezar Brenda consulta ventajas y de ventajas como ustedes esto se puede responder Fabiana o Marce que ustedes se encuentran en realizar la tesis de forma individual o grupal ¿qué recomiendan? eso nos pregunta Brenda Marce digo yo Marce Fabi también puede después sumar yo creo que eso no Brenda no se puede forzar a veces la decisión de hacerlo a ver la decisión de hacerlo en grupo tiene que ver con el tipo de trabajo que uno va a hacer ¿no? si implica una serie de actividades que a mí sola me va a llevar un montón de tiempo no tengo los recursos y no dispongo conviene hacer grupo pero yo creo que la decisión de solo o en grupo tiene más que ver con cuestiones personales y de la experiencia que han traído en toda la carrera haciendo grupo no sé si poca gente mantiene el mismo grupo de trabajo desde que empieza hasta que termina y uno sabe muy bien que ahí inciden mucho las lógicas de trabajo si tiran todos para el mismo lado a veces es una ventaja porque los otros me obligan a hacer y uno reparte un poco las cargas pero a veces es un perno la verdad en grupo si uno no tiene muy claro bueno si no está como muy muy claro de entrada el compromiso que asume cada uno mucha gente decide trabajar sola porque así puede manejar sus tiempos disponer digamos de su vida de otra manera me parece que eso no hay ventaja o desventaja todo depende de las situaciones particulares yo en mi experiencia como estudiante de la carrera fue que recién en tercer año pude dar con el grupo con el que finalmente terminé entre primero y segundo bollé por varios grupos con distintos tipos de resultados recién en tercero como pude enganchar con la gente que trabajaba como yo que dormía a la misma hora que yo que producía a la misma hora que yo así que eso bueno tienen la facilidad de poderlo hacer en grupo y eso es una ventaja sí gracias Marce bueno Brenda espero que la consulta haya sido resuelta Nahuel pregunta sobre fechas de entrega y prórrogas Nahuel te sugiero que escribas a secretaria académica yo desconozco porque esa es una decisión de esa área no nuestra ahí en el chat puse el mail de todos modos todos los contactos están disponibles en la página web Florencia me consulta sobre base de datos de profesores adjuntos Flor lo que dijimos es que como criterio primordiales que el que dirija el trabajo final de grado puede ser titular o adjunto y en caso que no consigas pueden ser profesores asistentes ex jefes trabajos prácticos con una antigüedad de tres años y con experiencia en el campo de la extensión y la investigación cuando vos te pongas en contacto de acuerdo a la temática con ese docente podés consultarnos a nosotros o la secretaria académica que cargo detenta para ver si reúne esos requisitos ¿sí? la base de datos de los cargos y los docentes la dispone el área de personal de la facultad ¿sí? es un dato administrativo en la cual yo no cuento ¿no? y para brindar Micaela pregunta si ellas han cursado institucional si están obligadas a realizar de acuerdo a las tres modalidades de tesis solamente una intervención por supuesto que no en mi caso particular por ejemplo yo cursé institucional y realizar una investigación científica Romina pregunta la elección del tema ¿no? si se une con un compañero de radio y ella es de institucional si tienen que realizar por ejemplo un proyecto o un producto Fabi ¿le querés contestar? me parece que las tres modalidades están disponibles para todas las orientaciones y lo que hay que tener en claro es que aunque sea un producto va a haber un momento previo de investigación relevamiento en marco teórico y alguna relativa producción de conocimiento porque eso es lo que distingue un producto realizado en el contexto de una licenciatura en comunicación de un programa de radio que pueda ser un vecino entonces o sea no vamos a decir que va a ser mejor porque de la universidad pero lo específico o sea todos van a tener que hacer estos primeros pasos más lo teórico más lo metodológico que nosotros no lo podemos abordar todo en una sola reunión y no hay ninguna predeterminación yo he dirigido tesis semiótica de gente institucional que prácticamente no tienen esa materia en su cursado bueno por supuesto cuando se corren un poquito de área tienen como que hacer algunas otras lecturas etcétera pero no no es problemático para nada como dijo Marce a mí me parece muy importante el tema de que les apasione el objeto entonces por ahí si los interpela algo que no es exactamente de la orientación yo creo que no tienen ningún límite institucional y quiero decir otra cosita porque nos están preguntando muchas cuestiones administrativas nosotros encaramos esto porque somos la secretaria de ciencia y tecnología y hay algo en común entre nuestra área y la tesis que es la producción de conocimiento y la lógica de la investigación científica en contextos académicos también porque nosotros trabajamos mucho con proyectos de investigación con docente con alumnos pero las herramientas que nosotros le podemos dar tienen que ver con los procesos y una aproximación a los contenidos no somos la secretaria académica y por lo tanto toda la parte específicamente administrativa no la van a tramitar con nosotros solo que como vemos constantemente la cuestión de la tesis y cómo se podrían vincular con el gran área de la producción de ciencia y tecnología decidimos hacer este taller es para que sepan por qué no les respondemos ese tipo de preguntas administrativas no porque seamos mala onda sino porque verdaderamente el sentido de nuestra área es más bien nos pusimos a pensar a ver de lo que estamos haciendo en ciencia y tecnología ¿qué le puede servir un tesista? y dijimos esto, esto, esto y esto y acá está Bueno, gracias Fabi Bueno, Fátima creo que tu pregunta ya fue resuelta dices el trabajo final debe dar cuenta de la orientación que cursamos yo por eso les sugiero chicos entran a la página de la facultad en la sección wiki tienen el wiki del trabajo final de grado ahí se pueden descargar el reglamento los requisitos para ser director core director fechas cronograma de presentaciones cuál es el trámite una vez que la presentan y tienen que esperar cuantos días bueno, todas esas cuestiones están disponibles online en la página de la facultad bueno, después nos consultan tengo una amiga institucional que está trabajando con la violencia policial en la biblioteca popular Bellavista en este momento están sin directora ¿sabrían de algún docente que trabaje una temática similar? Bueno, te sugiero que nos escribas a la secretaría tal vez Fabiana de acuerdo a las áreas temáticas los docentes de la casa podamos sugerirte a alguien no puedo respondértelo en este momento pero por favor a partir de mañana podés escribirnos un mail a la secretaría después Brenda nos consulta no sé si hay tiempo o si nos pueden recomendar en dónde buscar pero cuál sería la diferencia entre una investigación un proyecto y una intervención para saber de qué manera encargar el TFI el trabajo final de grado bueno, Marce si te doy la palabra bueno, esto sería eterno parte resumida de acuerdo a las diferencias de estas tres modalidades están chicos descritos en el reglamento del trabajo final de grado ¿sí? A ver lo pueden leer le digo algo cortito el tema de la intervención generalmente nos lleva a una lógica de trabajo que es la de la investigación a acción que tiene digamos unos supuestos epistemológicos diferentes porque se supone que uno no viene de afuera con una receta a modificarle la vida y la realidad a la organización o a la gente sino que implica una construcción conjunta de conocimiento con ese grupo con esa organización entonces es lo que básicamente hacen en la carrera de trabajo social los trabajos finales de la licenciatura en trabajo social la mayoría son de intervenciones ¿sí? pero también podemos pensar en la intervención en una institución educativa de nuevo ¿no? eso requiere un trabajo de planteamiento de problemas y una metodología bastante particular ¿sí? son métodos etnográficos implica poder tener acceso a esos lugares y alguna serie de cuestiones que bueno entiendo que vas a poder informarte sobre eso ¿sí? tiene su complejidad pero vale la pena cuando uno tiene relación con la organización o con la institución con la que quiere trabajar ahí sí conviene digamos tomar algún tipo de trabajo de esta naturaleza porque uno ya el acceso la posibilidad de hablar con la gente lo tiene claro por ejemplo ahora que es que tienen la oportunidad de hacer pasantías ustedes pueden hacer una pasantía que tiene un objetivo de capacitación profesional pero después pueden preguntarse por ese lugar en el que están o estuvieron desde una perspectiva de investigación pueden pasar por un canal o por una radio y decir bueno a ver yo quiero hacer un estudio de agenda quiero hacer un estudio público quiero hacer un estudio de rutinas profesionalizantes de newsmaking incluso van a tener el acceso que no tendrían si nunca hubieran hecho la pasantía o sea hasta tienen ahí una fortaleza es importante el asunto es poder imaginarse cómo mirar ese lugar profesional desde una postura más teórica y saber ahí definir un problema como decía Marce bueno otra pregunta Fabi y Marce Sol consulta cómo podemos diferenciar o conocer cuáles son los lineamientos teóricos al que adhieren ciertos autores para la construcción del marco teórico para que nuestro marco teórico no se contradí a buenrede especialmente cuando no se aclaren sus trabajos me contesto yo una cosita y después Fabiana desde su punto de vista siempre cuando uno está haciendo una tesis se complica de antemano pensando que el marco teórico es lo más difícil o lo metodológico en realidad para mí lo más difícil es el punto de partida el armado del problema cuando uno formula un problema el problema tiene que estar lo digo rápidamente planteado o delimitado conceptualmente cuando uno ya formula su objeto de estudio su problema sus interrogantes los conceptos que incluyen ahí ya nos van como delimitando ciertas líneas de trabajo ciertas líneas de análisis los marcos teóricos se pueden construir o bien porque uno adhiere a una línea de trabajo una corriente una escuela yo quiero trabajar los estudios de audiencia o de consumos culturales de una perspectiva cuantitativista porque me interesa me pregunto las diferencias entre las tendencias en diferentes grupos sociales en el consumo de redes sociales punto y si yo me lo pregunto así voy a trabajar con unos ciertos autores digo no es que voy a buscar a ver qué me sirve para mi pregunta sino cuáles de esos antecedentes de esos trabajos o de esas investigaciones dialogan mejor con mi pregunta uno puede adherir como digo a una línea ya establecida una corriente una perspectiva un enfoque ya delimitada que ya contiene conceptos hipótesis categorías de análisis ya establecido o bien puede construir un marco teórico que ahí es donde viene tu preocupación de que no sean contradictorios epistemológicamente si yo quiero trabajar algo que tenga que ver con la acción social yo podría trabajar la acción social desde Parson o la acción social desde Weber y son dos mundos dos universos diferentes qué es lo que me va a permitir decidir si trabajo con Parson o con Weber mis preguntas mis interrogantes de investigación ¿sí? cuáles son las preguntas que yo me formulo básicamente lo he dicho muy simple ¿no? esto es un tema de armar el marco pero va por ahí continuamos con las preguntas Ayelen dice quería preguntar si nuestro proyecto sí o sí hay que plantear el problema para iniciarlo o plantear unos interrogantes centrales y luego plantearlo en el desarrollo del proyecto Fabi no sé si Marcelo no se no activo justo se me cortó Ayelen pregunta si si el proyecto sí o sí hay que plantear el problema para iniciarlo o unos interrogantes centrales y luego plantearlo en el desarrollo del proyecto contestaba Marce que soy fuerte cuando uno habla del problema generalmente remite digamos a la idea de una investigación científica pero si vamos a hacer otro tipo de trabajo no tendremos un problema como un objeto de estudio pero sí tenemos interrogantes y preguntas eso siempre lo tenemos ¿sí? ¿Qué pasa en esta institución que todo lo que ellos llevan adelante con la comunidad la gente no se da cuenta no lo percibe no lo entiende son preguntas pueden ser de orden práctico como les decía de la vida cotidiana las interrogantes surgen de distintos lados si trabajamos en un formato más de investigación científico clásico hay que construir un problema que esté delimitado conceptualmente temporalmente y espacialmente eso sería como el tip ¿dónde? ¿qué periodo estoy tomando? ¿y cuáles son los núcleos centrales de esa problemática? generalmente se dice plantearlo como una pregunta pero no necesariamente es obligatoriamente una pregunta ahora mis preguntas de investigación mis preguntas las que me interesa las tenemos siempre cualquiera sea el tipo de trabajo que realizamos si yo quiero hacer una revista para un club de barrio me voy a preguntar ¿qué tipo de revista tengo que hacer? ¿a quién le va a interesar? ¿qué contenidos debo poner? me estoy haciendo preguntas lo mismo ¿no? ese punto de partida es diferente si según el tipo de trabajo final que vayan a hacer gracias Marce continuamos bueno Micaela dice perdón no quiero ser pesada pero me quedan dudas con respecto a mi pregunta Micaela había preguntado si voy a ir arriba porque la había anotado pero la vuelvo a leer literalmente pregunta si se puede hacer el trabajo final en grupo con integrantes de distinta orientación y en caso de que si se pueda el formato elegido pueda ser más de uno es decir plantea ella hacer un trabajo de investigación más un producto radiofónico por ejemplo creo que sí no sé ustedes están más al tanto de los reglamentos no sé si ha habido modificaciones pero entiendo que sí yo ahí le aclaro a Micaela de acuerdo a lo que está explicado en el reglamento cualquiera de los tres modalidades tiene que tener por supuesto un tema un problema y objetivos independientemente el resultado final va a ser diferente o sea un producto también tiene su sustento anterior un marco teórico un problema no es solamente que si elegís la modalidad de investigación requiere todo lo que Marcela ha planteado tanto una intervención en el campo como un producto requieren de esos lineamientos preliminares cualquiera de las tres modalidades ¿se entiende? no sé Fabi si querés aportar algo más continuamos yo estoy haciendo un proyecto pero lo planteé en mi tema como diagnóstico y planificación mi idea es si tengo que proponer en mi tema ya el problema comunicativo que considere la institución o mi proyecto puede ser una propuesta para identificar ese problema diagnóstico y planificación no sé si estoy siendo clara pregunta yo creo que si el diagnóstico está bien formulado perfectamente puede ser un trabajo final solo la etapa de diagnóstico no necesariamente tienen que abarcar las dos cosas me parece que no hay una indicación en el reglamento de que sí o sí tenga las dos patas el diagnóstico y la propuesta creo que digo tiene que ser un diagnóstico bien sustentado obviamente gracias Marce Natalia consulta profe se pueden mezclar los tipos de TFG es decir hacer una investigación y a su vez proponer un proyecto bueno es lo que acabamos de decir existen tres modalidades y cualquiera de las tres requieren ciertos criterios comunes independientemente del resultado final del trabajo final que sea una intervención un producto o una investigación científica Elena consulta Pablo ¿nos podrán enviar después la base de datos de los posibles directores? por supuesto voy a preguntar a Marce la presentación de Natalia también ha sido muy solicitada más la base de datos vamos a enviar un mail con todas las presentaciones que hemos trabajado hoy en el taller para todos los que la soliciten y todos los que se han inscrito Elena si quiero hacer un proyecto sobre una institución en la que estoy trabajando pero es del extranjero ¿es posible? Fabi Marce ¿vos sabés que esa es la pregunta de Elena? la verdad que no y depende de qué tipo de acceso tengas a los materiales que vayas a necesitar tampoco creo que hay una por ejemplo si vos vas a trabajar con una metodología de observación participante no vas a poder ¿se entiende? o sea depende de qué vayas a abordar de ese trabajo porque si tuvieras que hacer observación participante que es una herramienta metodológica bastante común para este tipo de trabajo y la organización está en otro lado vos estás en la Argentina olvídate vas a tener que plantear digamos vas a tener que enfocar el trabajo final de una manera en que puedas trabajar con esa institución no radicándote vos en el mismo lugar físico ¿sí? pero me parece que tampoco hay como una prohibición depende de lo que te preguntes respecto de eso gracias Marce bueno acá bueno hay varios agradecimientos y después bueno hay una pregunta que es un poco amplia pero bueno la fórmula a ver Marce no problema profe ¿nos pueden orientar cómo encarar el marco metodológico o Laura consulta? bueno de nuevo ¿no? para mí la base lo más importante la parte principal del armado de un trabajo final es el punto de partida el problema el objeto de estudio lo demás marco teórico y metodológico se van como desprendiendo un poco más bien naturalmente de eso de ese objeto en general se dice que la metodología responde el problema responde a qué quiero estudiar y la metodología a cómo el marco teórico responde a desde dónde desde dónde lo interpreto desde dónde lo entiendo desde dónde conceptualizo ese objeto la metodología es cómo lo abordo ¿no? tiene una dimensión mucho más práctica pero que no es ajena a la formulación general ¿no? de las otras fases del trabajo normalmente digo las preguntas nos orientan si mis interrogantes tienen que ver con inquietudes sobre regularidades tendencias cosas que apunten a demostrar algo a comprobar hipótesis eso me va llevando a un paradigma cuantitativo y a una metodología cuantitativa dentro de esa metodología yo tengo herramientas específicas para recolectar los datos la encuesta el análisis de contenido algún tipo de observación más sistemática si mis preguntas tienen más que ver o mis inquietudes con comprender interpretar conocer ese fenómeno eso me va me va llevando a un paradigma cualitativo ¿no? a una a un enfoque donde yo no preasumo que existe una realidad o no pongo en contraste los datos sobre una teoría o una hipótesis lo construyo a partir de lo que la información empírica me va marcando y entonces utilizaré otro tipo de técnicas ¿no? la entrevista en profundidad las historias de vida los grupos focales etc. generalmente la metodología está directamente relacionada con los objetivos por eso cuando uno formula los objetivos y por eso vuelvo a lo que les decía antes por más que no les pidan está bueno que hagan un preproyecto porque el objetivo te va a determinar qué tipo de información necesitas para responder no sé qué tipo de dato empírico necesitas para responder o dar cuenta de ese objetivo sobre todo los objetivos específicos ¿sí? y entonces ahí uno va a decidir si es mejor una encuesta o una entrevista en profundidad ¿estamos? lo que quiero que les quede bueno no podemos simplificarlo en un ratito todo esto porque es un bloque ¿no? pero digo la metodología no es ajena al punto de partida o a los interrogantes o a la construcción del problema Marcia otra consulta pregunta Gustavo si es un diagnóstico de comunicación interna ¿en qué categoría se enmarca? esto él se refiere a las modalidades proyecto o investigación a ver la palabra investigación como decía Fabiana y decía Micaela también abarca muchas cosas todo digamos todo tipo de estos trabajos cualquiera sea implican una actividad de investigación relevar antecedentes ya es investigar ¿sí? cuando nosotros hablamos desde el reglamento de un trabajo de investigación hablamos de una investigación científica con ciertos estándares que están más o menos preestablecidos eso no significa que si vas a trabajar un diagnóstico institucional o vas a hacer un producto comunicacional no investigues también pero no vas a investigar ni con el rigor ni con las herramientas que sí se le exigen a una investigación científica porque el tipo de conocimiento que se produce es otro ¿sí? acá hay cuestiones más prácticas un producto comunicacional o una propuesta de plan comunicacional para una institución tiene otras finalidades responde a otros objetivos más de tipo práctico pero en ese caso de Gustavo por lo que entiendo se marcaría dentro de lo que sería una intervención entonces dentro de la modalidad de proyecto de comunicación sí ahí yo no sé bien no he visto las últimas digamos versiones del reglamento de trabajo final de la facu pero yo de afuera sin haberlo leído lo de intervención lo entiendo de otra manera lo entiendo como intervención en una institución que generalmente suele ser una institución social ahora proponer un producto comunicacional un trabajo de comunicación para fortalecer los canales que una organización tiene con sus públicos meta de alguna manera se interviene pero no es eso vos estás haciendo una propuesta sobre la base de un relevamiento y un diagnóstico si vos después o la tesis consiste en que vos lo aplicaste y lo evaluaste entonces sí estás interviniendo y vas a evaluar los resultados de eso pero yo creo que la parte de diagnóstico de comunicación institucional está como un poquito más separado obviamente que para intervenir tienen que conocer el universo en el que van a intervenir pero yo creo que la modalidad de intervención apunta más a esto de la investigación a acción a otra cosa pero no no he leído el reglamento esto es nuevo digamos no estaba en mis épocas lo de la intervención separado seguimos Agustina si cursé el seminario de trabajo final y a la hora de ponerme a hacer la tesis se me hace inviable ¿esta permitió cambiar el tema? por supuesto Agustina o sea lo que hayas presentado para regular el seminario de trabajo final independientemente de lo que después te hayas propuesto realizar como trabajo final de grado y bueno Copeti consulta profe una pregunta ¿cómo se pasa de la recompilación de material de la escritura? ya tengo bien definido y ha escrito el primer capítulo pero a la hora de empezar a redactar el marco teórico me encuentro con muchísima bibliografía leída y con la incapacidad de escribir bueno ¿qué podés recomendar brevemente? a ver Fabi marco teórico no yo no quiero hablar para no interrumpir y aparte porque no soy la experta antes de contestar a Copeti que está con el síndrome de la página blanca había unas preguntas anteriores que tenían que ver ¿qué cantidad de autores conviene leer? ¿cuánto tiempo lleva una tesis? bueno una serie de preguntas que se hacen los tesistas cuando están empezando y que tienen que ver con la ansiedad hacia el futuro bueno yo les quiero decir a ese tipo de preguntas les quiero decir que ese es el desafío de la tesis es un proceso muy singular muy marcado por sus condiciones de vida y que no tiene ninguna medida a diferencia de una materia donde yo sé que tengo que leer de acá hasta acá y esté numerada la bibliografía en una tesis hay que leer lo que hay que leer para llegar a dar cuenta de un tema como para que esa tesis sea aprobada en los estándares establecidos en una determinada institución no es lo mismo lo que hay que leer para una tesis de licenciatura que para una de doctorado para una en la facultad de química para una en la facultad de comunicación bueno entonces no sabemos exactamente ni cuánto tiempo le va a llevar ni cuánto hay que leer son es como hay que hay que empezar a andar el camino digamos y ahí me parece que se vuelve muy importante el vínculo con el director es con el director específicamente con quienes van a estar tratando estos asuntos en distintos momentos por eso le damos mucha importancia a la base de datos porque yo creo que si ustedes tienen definido el problema y tienen bien elegido el director bueno eso fluye ya empezar con bueno eso quería decir eso acerca de las preguntas sobre la medida yo he dirigido tesis excelentes que se hicieron en seis meses porque las personas querían aplicar a una maestría y se ponían ocho horas por día y las sacaban en seis meses y he dirigido tesis excelentes de gente que trabaja que han durado años porque están en otras condiciones de modo que no hay una medida justamente por eso uno cuando empieza con una tesis entra en un campo de incertidumbre pero los directores ya lo saben a eso y pueden contestar bueno después ¿cómo pasar a la escritura? bueno eso es algo muy enigmático en qué momento fluye la escritura surge después de mucha incertidumbre y en algún momento llega quizás yo no entiendo bien cómo es que pudiste hacer un capítulo sin tener un marco teórico digamos me parece que ahí lo que está pasando a lo mejor es algo que tiene que ver con el punto de partida habría que ver el caso en particular ¿no? porque si uno va adoptando estos puntos que plantea Marcela va generando pequeños documentos tentativos borradores males escritos fragmentarios pero no es que uno piensa todo y se sienta y un día escribe las 100 páginas de la tesis es todo un problema más que la tesis más que escritura es escritura y reescritura constante entonces me parece que a lo mejor lo que te pasó a vos es como que empezaste con algo muy cerrado y ahora qué pero eso es un problema que no no podemos resolver nosotras ¿no? Acá te aclara Copetti que se refería escribió el tema objetivos pregunta y antecedentes sería la introducción del trabajo Ah bueno entonces ahora sí Marce Marce dale Sí lo que quería decir es que no hay una receta la mejor manera es leer los trabajos de otros porque el marco teórico es una argumentación un hilo argumentativo que vos tomas en el que te vas apoyando en lo que has relevado como antecedentes y la teoría es tu argumentación eso es un marco teórico en realidad y no hay marcos teóricos iguales unos a otros si vemos las citas vemos cómo se traen los autores cómo se definen los conceptos pero a mí me parece que hay que leer mucho ¿sí? y escribir como dice Fabiana y reescribir el marco teórico no es un collage de citas que eso también lo vemos frecuentemente entre una cita y la otra yo tengo que argumentar por qué esto que dice este autor para mí tiene alguna relación con esta otra cita textual nosotros estamos acostumbrados a ver corte y pegue y es la parte fácil ahora cortar y pegar pero piensen siempre en una argumentación que tiene que ver con qué con el tema con el problema que están trabajando eso te orienta también a qué seleccionar y qué no si yo quiero plantear el concepto de cultura y voy a tomar la noción de cultura de García Canclini o voy a tomar la noción de cultura en el marxismo que otra noción de cultura tiene que ver con mi problema y con mi interrogante y entonces deberé poner ahí en discusión sobre la noción de cultura ha habido diferente tipo de perspectiva hay un librito que se llama la noción de cultura en las ciencias sociales donde alguien ya hizo la recopilación de todas las definiciones de cultura desde las distintas líneas entonces uno ya agarra eso que está sintetizado y dice ah yo lo que estoy pensando va por este lado y empieza a juntar eso pero siempre con la idea y el argumento que uno tiene y para eso en el tema de la escritura te sirve leer otras cosas y sentarte a escribir y reescribir y no como dice Fabiana no es que uno se sienta y de una vez listo tiró cien páginas no no olvídense no le pasa ni a la gente con experiencia jamás a nosotras mismas nos cuesta mucho ¿no? y yo creo que antiguamente el ejercicio de las fichas te iba como como entrenando la escritura porque tomabas ideas de un autor la vinculabas con alguna pregunta que querías resolver después eso le ibas agregando otra página pero es un trabajo verdaderamente muy artesanal y tiene en un punto para mí en lo personal la escritura es tortuosa es trabajosa eso no los tiene que frenar bueno hay que volver y volver porque porque es así bueno vamos cerrando con la última ah bueno sí sí Marce haré una cosita otra cosa importante que como bueno son una generación que no es muy afecta al objeto libro y dentro de eso tampoco leen las notas al pie ni los pies de páginas cuando uno trabaja con un texto académico hay que leer los pies de páginas porque eso es la línea ¿no? es la el ensamble que hizo ese autor es el propio marco teórico se puede reconstruir y uno puede tomar otras referencias de los pies de páginas y de las citas que hizo el autor que yo estoy leyendo cosa que normalmente no se hace vieron que uno los pasa medio rápido no le da bolilla bueno ahí hay una colección de referencias que hablan sobre el tema que ese autor está desarrollando y que es lo que yo estoy siguiendo o lo que estoy digamos tratando de indagar entonces leer la bibliografía que está en los otros autores que yo leo también forma parte de poder armar el marco teórico gracias Marce bueno la última bueno pregunta Brenda última inquietud que me quedó nosotros tuvimos bastante tiempo buscando dire pero no logramos que nos dieran bola y logramos una videoconferencia por mes ¿cómo podemos hacer que los directores realmente se comprometan con nosotros? depende de la voluntad individual de cada uno y honestamente sí por eso mismo digo que el reglamento tuvo que ampliarse a otro tipo de categorías docentes porque además el reglamento específico que no pueden dirigir simultáneamente más de cinco teesinas y bueno hay profesores que bueno tienen multistrabajo entonces lo primero que tienen que hacer es si realmente ese director tiene la disponibilidad para acompañarlos en el proceso para que no se encuentren solos y después no se encuentren en el proceso de evaluación con múltiples observaciones que podrían haber resueltas en la instancia del intercambio periódico con el director eso la verdad no hay ninguna receta ojalá puedan revertir la situación bueno creo que tienen que ser como decía Perth tienen que ser humeadores de índices ustedes tienen que averiguar sobre los profesores a los que van a elegir como directores y ustedes pueden ir viendo un etos o sea un profe que regularmente te da una buena clase que más o menos te corrige bien o sea también como son los profes de las aulas como los van a dirigir entonces igual coincido totalmente con lo que dice Mika es un imponderable absoluto lamentablemente eso no se lo puede garantizar nadie la base de datos que armó Mika es de profesores que a fines del año pasado dijeron estamos en condiciones de dirigir eso es muy importante es una base que ya viene filtrada no solo está actualizada no es la lista de todos los que pueden es la lista de los que nos han dicho podemos y queremos dirigir entonces se supone que esas personas se comprometerían pero bueno en eso también hay un componente que van a tener como que prestar un poquito de atención ustedes ¿no? Obsérvenlo a los profes como docentes para mí eso dice mucho en un profe Una cosa no se cierren como decía Mikaela solo en el universo de profesores de comunicación porque depende de los temas que estén tratando y si ustedes tienen como esta idea de un proyectito básico ¿no? un esquema pueden pedir asesoramiento a la gente de la Secretaría de Ciencia y Técnica si no encuentran director en la propia casa que les sugiera otros docentes todos los profesores tenemos relaciones y conocemos profes en otras facultades filosofía la facultad de ciencias sociales la facultad de arte que perfectamente pueden orientar por sus temáticas digo temática de género hay un doctorado en género en la Universidad de Córdoba entonces todos los profesores que forman parte de ese plantel docente de ese doctorado que se da en el CEA son especialistas en género hay programas de género en distintas unidades académicas de la Universidad de Córdoba entonces se te abre bastante más el espectro de docentes posible a los que uno puede buscar para que lo dirijan ¿sí? por supuesto es más difícil si uno no los conoce pero no es imposible no, para nada y ahí sumo a lo que está diciendo Marce acuérdense que lo dije al principio pueden ser docentes de universidades públicas o privadas del país por supuesto que el vínculo los tiene uno en el aula y en el cursado de la carrera que ha elegido pero no está cerrado les quiero volver a decir acá consultan vamos a enviar la base de datos la vamos a a enviar académica para que la puedan difundir y quede disponible en la página web para ser consultada esa base de datos debe seguirse ampliando y actualizándose siempre hay jubilaciones y gente que cambia de facultad entonces tengo que hacer algunas dos o tres modificaciones para que el lunes pueda estar disponible si Marce bueno también se puede enviar la presentación y Natalia por supuesto también bueno para nosotros es un placer poder acompañarlo en este proceso gracias por la atención y llegar con este número después de dos horas y media para nosotras bueno ya ya es una felicidad enorme gracias Marce gracias Nati y Fabiana por bueno por hacer posible este taller y bueno gracias a todas y a todos los que están aquí y bueno y esperamos tener una tercera edición el año próximo para porque esto como las tesis quedan abiertas a futuros talleres y no esto no está acabado acá por supuesto esto es mucho más profundo para seguir trabajando muchas gracias 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 por ver el video.